Ya estamos aquí... ...un fin de semana más... ...en la semana de carrera... ...vamos a una nueva cita del PEC... ...en el PEC... ...aquí vamos a hacer... ...ocho horitas... ...en Watkins Glen sin chicane... ...ocho horitas... ...con el Akura... ...vamos a ver qué tenemos... ...no estamos a nada de empezar la Quali... ...unos diez minutos... ...estaba la pista húmeda... ...lo que venían siendo las prácticas... ...ahora ya... ...con el paso... ¡buena falta! Joder macho... ...ha entrado al directo... ...bastantes que yo, ¿eh? Muy bien hecho... ...empezó la Quali de GT3... ...está en marcha... ...lleva diez minutillos... ...y en... ...en unos... ...diez minutos más... ...un poco menos... ...ahí... ...ahí empezamos la GTP... ...buena Rafa... ...bienvenido... ...muchachos... ...estamos aquí viendo el coche... ...que ahora mismo lleva... ...Roberto... ...está saliendo... ...una Quali... ...espectacular... ...ahí se encuentra aquí... ...una cuestión para... ...dejar el... ...tablete del reloj... ...el cargador... ...el GT3-2... ...está ahora mismo... ...décimoquinto... ...décimoquinto... ...a seis décimas de... ...del primer GT3, ¿eh? ...así que igual... ...igual está yendo... ...muy bien... ...dejarme por aquí puesto el JRT... ...todo listo... ...aja... ...tenemos al Monigote... ...ahí... ...está teniendo poco trabajo... ...ahí... ...no hay banderas... ...amarillas ni nada de eso... ...tengo ya el setup... ...de Quali carga... ...o no sé... ...vale... ...está... ...a literalmente... ...cuatro milésimas... ...de subir... ...dos posiciones... ...el décimo cuarto... ...ha hecho el mismo tiempo... ...clavado a la milésima... ...que el décimo tercero... ...a la milésima, ¿eh? ...eso... ...no es fácil... ...marca ahí con... ...con los nuevos pedales... ...y esos... ...pedales antiguos de mar... ...que ya... ...vienen de camino... ...así que... ...la próxima del PEC... ...estaremos ya con pedales nuevos... ...si... ...todo va bien... ...ahora... ...haremos de bajar... ...los TLC-M... ...el GT-3-1... ...va... ...tranquilo... ...ahí está haciendo... ...bueno... ...ha hecho su Outlab... ...está ahora envuelta de Kuale... ...un Master a Wallapop... ...en cuanto ya tenga bien probados... ...los... ...los DC-2... ...antiguos de Mark... ...ahí... ...sí... ...se tendrán que ir a Wallapop... ...y están nuevos macho... ...pero bueno... ...para qué los voy a tener ahí... ...de reserva... ...una vez que ya vea que van bien y tal... ...pues... ...pues... ...pues para allá se van... ...pues para allá se van... ...a ver qué tiempo hace... ...Roberto... ...a punto de... ...cruzar... ...pues tenemos un... ...41.4... ...se ha quedado a una centésima de mejor... ...eso ha sido off track... ...ahí está... ...a ver... ...voy a dejar puesto el... ...chat por aquí... ...a ver cuando dicen de que salgamos a pista de nuevo... ...Mark ha bajado... ...una posición más... ...a ver que está en su segunda lanzada... ...de este intento... ...de este run... ...sexto... ...es que si Mark mejora... ...con mejorar trece milésimas... ...sube tres puestos... ...con trece milésimas... ...nada más que eso... ...con trece milésimas... ...se pone décimo cuarto... ...es que está todo muy apretado... ...muy muy apretado... ...a Mark... ...aborta vuelta... ...tiene un último intento... ...apurando mucho... ...apurando demasiado incluso... ...mira con una décima... ...sube siete posiciones... ...con una... ...bueno y... ...menos... ...con... ...bueno ahora... ...han cambiado las cosas... ...a ver... ...no... ...ahora con una décima... ...aría nueve nueve siete... ...se colocaría... ...duo décimo... ...es que está muy apretada la cosa eh... ...está muy apretada... ...es que está muy apretada... ...loberto me parece que estará... ...en... ...vuelta... ...outlab... ...sí... ...va a empezar ahora... ...empieza a llover... ...la probabilidad de que llueva... ...va bajando poco a poco... ...va a estar en torno a cuando tengamos que hacer la primera parada... ...pero de momento... ...la probabilidad va bajando... ...empezamos... ...la sesión de práctica... ...diciendo que iba a tener como un cuarenta y tantos por ciento... ...y va por un treinta y dos... ...va bajando poco a poco... ...Pit Exit Closed... ...o sea Mark... ...ha salido justo... ...algo caerá... ...ojalá... ...si cae sea poquito... ...porque la verdad que... ...la lluvia... ...con el GTP... ...no se me da bien... ...es que vamos a ver... ...esto en teoría... ...te dice la probabilidad... ...pero no te dice cuánto... ...a lo mejor hay un treinta y dos por ciento de que... ...vaya a caer... ...luego cae... ...pero lo que cae... ...es ahí una... ...tromba de miedo... ...en teoría... ...en teoría... ...así que bueno... ...vamos a ver... ...si cae... ...que sea poquito... ...importante... ...los GTP... ...vamos a salir en breve ya... ...ya llevamos... ...casi dieciocho minutos de quali... ...a momento... ...le va a dar tiempo a hacer... ...esta vuelta y otra... ...esta y otra diría yo... ...a ver qué pasa... ...a ver a ver... ...es que ahí se van a decir muchas cosas... ...porque como va a ver que... ...habría que adelantar paradas... ...probablemente... ...las vueltas serían mucho más lentas... ...eso va a decidir mucho... ...Roberto se queda... ...de nuevo a nada... ...de mejorar... ...seis centésimas... ...Marc está en su vuelta lanzada ahora mismo... ...a Mark no sé si va a dar tiempo a dar otra... ...va a andar... ...justo justo... ...no sé si en el minuto 19... ...ya nos mandan a ponernos en... ...en la salida de boxes... ...y uno que ha vuelto a vuelta... ...y pues Mark... ...muy bien eh... ...décimo séptimo de... ...veintinueve coches... ...a nada de entrar en... ...oh... ...vale... ...ahí ha tirado a la vuelta parece... ...muy probablemente... ...voy a darle un poco más de volumen yo creo a esto... ...sí... ...lo tenía muy bajo... ...uf... ...pues no... ...no le ha dado tiempo a hacer otra... ...y... ...42-1... ...no le da para mejorar... ...sí que la cosa está en Roberto... ...que ahí veíamos que derrapaba un poco... ...es su último intento... ...y... ...aborta... ...pues pole para el GT3-1... ...y el GT3-2 va a salir décimo séptimo... ...décimo séptimo... ...así que nosotros... ...nos vamos ya... ...a la salida de boxes... ...to the end of bits... ...nos quedamos aquí... ...muchas gracias Rafa... ...no tengo mucha esperanza en las quali... ...la verdad... ...y ritmo como siempre... ...creo que está en carrera... ...así que bueno... ...si podemos salir arriba... ...eso nos quitará... ...muchos problemas al principio... ...así que... ...vámonos... 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 ...a ver si podemos... ...pillar una ventana... ...una ventana... ...para hacer... ...coali... ...sin tener aire sucio... ...vendría muy bien... ...vamos a calentar las ruedas... ...a medida de lo posible... ...bueno pues... ...bueno pues... ...tener que dejar un poco de espacio a este... ...bueno él me deja pasar... ...vale pues... ...perfecto... ...si tira el de delante... ...ahí tira... ...vámonos... ...oh la barra trasera está muy alta... ...no... ...o... ...no... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la segunda vuelta que tal Si tengo batería We have about one lap of fuel left Tengo que no derrapar, porfa Ah, igual derrape No olvides de meter este lapo para más fuel No Bueno Nuevo intento Le voy a quitar un poco de gasolina Que le eché mucho ayer Para probar Vamos, apúrate Bueno, pues el tiempo creo que no va mal ¡Chacho! Vamos a ver Se puede mejorar, se puede mejorar ¡Bueno! ¡Bueno! Se puede hacer un 7 Si no la lío en el último sector Se puede hacer En las dos vueltas se derrapa un poquito En la que es al principio en subida a izquierda Me da la entrada ayer Me ha derrapado un poquito en tracción En las dos vueltas Y la vuelta me la tomo con calma Sultando un poquito antes de frenar Pero de todas maneras Vamos, los de DLR y los de Reiter Quedan Si me sorprende Estén tan atrás A ver si Ha sido primera toma de contacto O algo Me sorprende No es normal Ahora mismo Estás Leading the way Si Vamos a ver este segundo intento A ver que pasa He quitado un litro Que ayer le había dado un poquito más Y ya Estás en la verdad No estoy fermentando un poquito No es así ¿No? Vean Te quedan dos kilos de combustible Eh Estás en la parte de humildad con mucha velocidad y en el medio de la curva con él pero bueno en el resto del circuito lo puedo recuperar si no sabrá que a ver no sé si mejorará mucho la pista o qué pasará pero de todas maneras habiendo 25 8 ya con 22 grados no creo que se pueda mejorar mucho más porque incluso diría que a partir del 22 de asa de 20 grados si dijéramos que bajase ya los neumáticos empiezan a funcionar raro y ya no va tan rápido claro yo creo que está en la temperatura óptima si esta vuelta no ha empezado bien la voy a abortar y seguimos la forma de matico lo que viene uno detrás si lo tengo controlado segundo y medio vale el segundo está en vuelta ahora acaba de empezar el tercero está terminando está empezando vuelta también vale de momento ahí ya se ve un 25 que eso es lo que me preocupa si eso me hacen un 25 no sé ya veremos aún tiene que pasar la clasificación entera quedan 10 minutos y probablemente hayan tenido o algo vamos a mirar a ver no sé 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 yo creo que va a estar ahí el 25 8 sería una pole si pues atiende madre mía bueno pues voy a decirte que un 6 25 6 sería una pole voy a echarle medio litrito más que me he quedado ojo es que todo un poco más o sea vamos vamos se puede mejorar un poquito si te viste en una curva que ha derrapado y en otra que quizás ha centrado algo más lento de lo que se podría ver si tengo de óptima 1669 por eso digo que yo creo que un 6 sería realista ahora mismo ahí está un 8 o un 9 y esos son sus mejores tiempos o sea que no es que digamos que que no no están sacando no no porque quedan ocho minutos y ya no hay mucho más o sea no puedes jugarte más exactamente no ya tienes que ir por todo en la primera vale pero ya tanto pero exactamente ya ya los primeros 5 minutos vale creo que viene envuelto no salió de boxes también pero iba más o menos a mi ritmo yo iba soltando lo voy a dejar pasar y listo una hora de historias va a ser este intento y otro venga pues calma de momento me quedo aquí en silencio es igual que antes la curva 1 entrado de más fuerte bueno no sé si se puede mejorar pensar en el resto de la vuelta volvemos al no deploy volvemos al no deploy cargar batería a ver si la segunda sale la batería está Está un poco cargada, así que vamos a tirar. Hay que hacer un 6. Voy off track. Estaba a punto. Le daré luces ahora en la recta para decirle que yo estoy envuelta. Ah, vale, se quita. Gracias, Max. Gracias, Max. No. Creo que la voy a terminar. A ver qué sale. Puedo bajar la óptima. Y eso me sirve para mejorar luego. No olvides el kit para más combustible. Sí, la lié al principio, pero recuperé casi todo en el último sector. Pues ya sabes, ahora haces el primer sector y los demás no pierdas. La última vuelta venía, o sea, la última curva venía bien, pero lo que pasa es que creo que un pelín gas demasiado pronto. Pero bien. Es la curva uno, macho, la curva uno, sobre todo en la primera vuelta del intento, me estoy metiendo muy fuerte. Porque se quiere ganarlo todo ahí. Claro. Pero que tengo que pillar bien la referencia y macho. Es claro, como he estado practicando todo el rato carrera y llego bastante valento. Entonces, freno ahí entre el entre los dos últimos carteles y ahora en cual y no tengo que frenar entre los dos últimos carteles. Tengo que frenar en el en el penúltimo. No sé si mi cabeza dice ya frena aquí de una vez, macho, y ya está bien. Nada, verás como si verás como si tú ahora la primera curva intentan no tener que ganar toda la vuelta. Y no, freno un poquito antes, con que freno un poco antes, me sirve. Esto es. Salí con buena atracción. Tienes una recta enorme después para llegar a tener una buena velocidad punta. Aunque llegues a 12, 3, 15, cae de puta madre. Pero bueno, va. Queda el último intento. Tienes dos vueltas por delante. Sí. Intentando liarla en ese trozo. He entrado peor, pero he salido algo mejor. Pero la salida no ha compensado la entrada. No, venga, va. Con hacer un 6 me sirve. No, 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 no. No ser que lo recupere todo ahora en el último sector. No. Tenía que haber guardado ese poco de batería. Ya está hecho ya. Diría que última vuelta. Esta sí, esta sí. Esta ha sido buena. Esta ha sido buena. Hay que acelerar sin miedo. Hay buena atracción. Ahí me ha dejado el vértice. Ah, me ha dejado el vértice. Ah, por un pelo. Me ha dejado. No, me ha mejorado. No, no me lo puedo creer. Ah. ahí esa última vuelta se dice bien la curva 1 iba calcando la óptima porque donde donde he perdido más tiempo así en la parabólica es donde perdió más tiempo si lo he visto antes y luego en la horquilla esa la curva más cerrada ahí ahí me deja el vértice en esas dos cosas macho lo que estaba viendo era en la entrada dejamos mucho espacio y luego iba bien por el interior pero siempre te faltaban unos centímetros que es donde la sacaba el derritter de todas maneras el Cadillac aquí tiene buena atracción o sea que bueno a curarme y contra todos está bien es que en esa horquilla tío me deja el vértice ahí he perdido una décima una décima tenía pero bueno ya está lo que mejor es que salir segundo porque el segundo siempre me comen la tostada macho nada no te preocupes o en 10 está bien está bien vamos a cargar el set ahora con más web perfecto adelante mira ahora mismo tenemos un 36 por ciento de probabilidades a las tres y cuarto se estaban teniendo ahí en torno al 30 y algo ojo ojalá está cercano está cercano ojalá vaya vaya a ser cuando tengamos que entrar ya pero bueno aún quedó poquito para saberlo sí bueno yo lo he dicho bueno ahora ha bajado de golpe ahora ya casi nada de agua ahora ahora no pero lo mismo después llueve entonces todavía no se puede saber que a las 2 45 ya da un 2 por ciento a las 3 un 7 a las 3 y cuarto y 3 y media un 10 se ha bajado de golpe y porrazo de 32 a 10 de todas maneras espérate a los últimos segundos para no consumir mucha gasolina mientras tanto sí sí yo voy a ir siguiendo el plan y como te digo si alguno se quiere hacer el héroe que tire pero me voy a quedar tranquilo mal de ritmo no vas a estar eso te lo claro no eso es lo que me preocupa es la gente ya ya eso es lo que quiere decir ciertas personas que corren o sea eso sí bueno voy a ver la salida y voy a comer y estaré aquí ya hasta que me toque o sea que ahí claro para estar por si acaso llueve porque si llueve cuando eso no claro hay que yo yo quiero estar pendiente sobre todo de la lluvia porque ahora mismo no hay y el radar tampoco no tenemos nada pero lo mismo está así que de conforme va empezando la carrera cambia todo eso ha pasado a ver un 30 por ciento hace 10 minutos a ver un 10 y ya veron 50 al principio y ahora no a ver exactamente exactamente en 10 macho 12 milésimas 12 milésimas si tengo un 7 17 y un 7 27 yo a mí me sale un 7 17 de él a bueno claro el caps me decía un 28 7 17 y 7 27 yo por 11 11 milésimas y es que ha sido un suspiro y un suspiro dice ha sido nada ese ese vértice dios y con ese vértice de la horquilla lo habría tenido todo esto más que cuando te quedas a décima y media o dos décimas y tanto como sigo nada sí importante ahora los of track vale exactamente hay 10 turnos 1 a 3 por sería 3 por extinte sí aquí lo complicado va a ser los 4 x eso es lo jodido es lo máximo que no queremos y bueno está nicolas y después y so he can start from the hour clear and like black from it no le entendí nada la verdad yo tampoco le entendió rey y esports digamos que ese audio no es de las mejores condiciones pues hay que seguir el plan el plan como que el plan samurái let the gtp by within the gt3 que a vale el que salía de boxes parece o bueno el que no tenía que hacer cuál mejor dicho porque a lo mejor iba a salir detrás de los gt3 posiblemente le hubiera tocado salir allá donde si no tenían activo esa opción o algo iba a pasar como en week 13 hostia sí que corre el 68 para 97 creo aquí y no recuerdo mal está apurado está apurado si 97 en este circuito 97 otros es 86 87 lo que si la batería se me ha descargado bastante no hay que haber puesto en en build en build pero he salido en ataque y para no estarle ahí dando dos clics que me cuenten en la esta pero bueno yo como voy a ir tranquilo y como matiz se ponga a farruco le dejo pasar y que me arrastra bueno y tengo detrás a jasthin el de el de la prácticas está la raíz estar prácticas mejor dicho a ver cuando tira tiene que tirar el y 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 está este va a tirarle el coche al a niklas calma ahora de todas maneras ahora que vas a poder eso voy a poner atrasada en el bache cuida y 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 para empezar y 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 Right side Clear on the right Car on Clear on the right Left side Clear Clear, left side Clear, right side Clear Right side Clear on the right Clear on the right Car on your left Clear Estamos en la primera pasada, los GT3 Se oficina una carrera intensa, la verdad Right side Clear on the left Clear There's an incident ahead Go left Well, if the right Deja de pegarme Lo agradecería, la verdad You're in the middle Three wide Clear on the right Two wide Clear Car on Car on To the left Clear on the right Left side Madre mía, tío Madre mía Decia yo de carrera intensa, me cago en la leche Empezamos bien Car on your left Clear on the left Car on Still there, hold your line You're on the left Three wide Car on Two wide Clear Right side Clear Clear Left side You're in the middle Three wide Right side Me han tocado todo lo malo Okay, on the left Clear on the right La gente es que está loca, de verdad You're in the middle Three wide Clear on the right Two wide Clear on the left Car on I've taken the lead Yo me lo intento tomar con calma Pero es que joder Es que te lo tomas con calma Y te quieren pasar por arriba Car on your left Stay on the right Still there Go right Clear on the left Te lo quieres tomar con calma Y te quieren pasar por arriba Bueno, ahora cuidado Que llegamos a nuestro primer GT3 Clear Car on your left Clear Car on your left Clear Salí a segundo, macho Ganaron la partida en la primera frenada Y mira, ya perdió Otro puesto más Esta gente está trastornada, tío Pero bueno Seguimos con el plan 8.071 You're in fourth position Lo importante es que Después de Todos los car contact Que hemos tenido Solo han sido por cero Así que Mantenemos las X De atrás parece que le está Colocando ataque también Igual que yo Aquí no tengo La Aero que tiene El de atrás Se me acerca Si seguimos el plan La carrera va a ir bien Eso no importa Hay que mantener la calma Hay que mantener la calma Al borde del off track Hay que tener Hay que tener mucho ojo con los off tracks Lo bueno es que no se nos escapan Los de delante Lo malo es que no nos vamos De los de atrás No se nos va a ir No, no, no. Pero hay que estar atento a ver cuándo para la gente Porque eso, al igual que la lluvia Va a decidir mucho Hostia, y Matic Ya va primero Adelantaba al de Reiter Si no me dejara este vértice sería de gran ayuda Bueno, este ahora lo he hecho un poco mejor En la próxima vuelta otra vez GT3 Madre Dios, qué tortura Bueno, estamos a punto de pillar rebufo de Luke Parece que en este coche Como 1.2 ya tiene rebufo Igual que en el MT2 1.2, 1.5 Por ahí Tómalo que al igual que te da rebufo Tienes aire sucio Es que ahí por fuera no te puedes tirar Porque pierdes más tiempo Lo único que haces es perder tiempo Tienemos a Mark Joder, Mark Me has vendido Me has vendido, Mach Me has vendido, Mach Me has vendido, Mach Me has vendido a la izquierda La traición No sé que se iba a quedar por fuera Bueno, no importa Hemos perdido tres posiciones Pero no importa Está siendo un inicio de carrera desastroso Bueno, desastroso Es que darse corto Madre mía Es que desastroso Es horrible Es que ya tengo el de atrás también aquí Error Error de doblajes Me está en toque Vale, y ahora tengo tres en batería Casi nada Pues nada Pues eran pocos Y ahora aparecen tres Casi nada 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 A propósito Y no me sale Me cago en la leche Me cago en la leche Jadío Y voy a encontrarme En cada vuelta Los GT3 en el peor sitio posible Y es que no me sale No me sale como esto Casi nada Casi nada Eso, tú metete delante de la nariz del GTP. Luego nos quejamos de los GTP. ¿Qué es lo GTP? Juegan con locos. Eso, eso. Pues si no llego a frenar, pues ya tenemos lloros de GTP. ¡Gracias por la izquierda! ¡Ay, Dios mío! Lo que tiene uno que aguantar. Ya tenemos lloros de GTP. ¡Madre de Dios bendito! ¡Qué desastre! ¿De que le está yendo un coche por la izquierda? Pues... ¡Ah, me tiro a la izquierda! Se pensarán que están en el modo fantasma de Gran Turismo o algo. Y si sumamos que no es que esté teniendo un ritmo precisamente bueno a la porquería de GTP que me están tocando... ...el resultado es terroríficamente malo. ¡Viva la izquierda! ¡Claro! A ver, Monteiro. El Monteiro de Hacendado. ¡Claro en la izquierda! ¡Claro en la izquierda! ¡Joder! ¡Claro en la izquierda! ¡Claro en la izquierda! ¡Te van a matar a disgustos! ¡Claro en la izquierda! ¡Claro en la izquierda! ¡A 11 segundos es el primero ya! ¡Oh! ¡Me cago en mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! Bueno, va. Hay que seguir el plan. Hay que cajarse tanto... ...y seguir el plan. Y este es el plan. El señor Griffin. El único que ha hecho ha sido sentarse y decir este es el plan. Inmustible... ...Ock. 10 con 6. El primero. Es lo malo de este tipo de carrera, el macho. Que depende mucho de la suerte. Muchísimo de la suerte. De donde te toquen los puñeteros, que te pres... No me quita el rebufo, Max. Quédate en tu sitio. No me quita la suerte. ¡Inmustible! No me quita la suerte. No me quita la suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! y tan tan relajado viendo al de delante que viene aquí como si estuviera llamando a las cabras que la primera llegada a los gt3 han ido pero como trastornados de hecho se ha reventado uno el rol firme ese el de randy martín y mateos y ha reventado un gt3 y bueno he perdido varias posiciones por lo mismo por tráfico y nada aquí siguiendo el plan el plan el plan pero por lo demás bien ha habido unos cuantos uyuyuis pero se han podido eso es normal me han dado varios toques pero por suerte han sido por cero porque han sido como 3 de lo típico que nos habíamos encontrado grupos de gt3 y claro yo me he esperado porque no había sitio y el de detrás pues pin un poquito y luego pin un poquito pero por suerte han sido por cero así que creo que llevamos si no me equivoco uno 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 solamente uno que nada está mirando el tiempo de momento parece haber una mancha de agua muy pequeña por la zona de la izquierda sigue sin aumentar las precipitaciones la probabilidad de hecho es que está en un máximo de un 1% pero es que no sé si luego quizás podría haber algo porque aquí hay una mancha de agua súper pequeña pero de momento no rozaría circuito vale nada eso como te digo hay que irlo revisando minuto a minuto a ver que pasa mark me vendió cuando le fui a pasar la última vez me cerró un poquito en la cara y me pasó este de fury la traición bueno aquí aquí vas ahorrando ¿no? por lo que veo si si voy ahorrando bastante mejor porque ya que tengo más ritmo que él pero no tengo para pasar entonces digo pues me he quedado aquí y ahora por ejemplo este GT3 tendría que ir a la izquierda es que eso es lo que me jode mancha cuando no se deciden es lo peor bueno ahora hay mucho GT3 si aquí hay que esperar porque por fuera es que pasar por fuera aquí es un sitio de esta zona si te toques en GT3 te tienes que esperar si hombre claro que casi es que no ganas tiempo yendo por fuera y encima te comen las rodas si te mejor es esperar y pasar por dentro antes aquí uno me ha pegado una cerrada aquí vamos que si no llego a frenar armamos ahí la de Dios es Cristo no me lo imagino si que el problema es que lo tenía delante delante a la derecha y no lo veía pero digo ya verás este y frené y se me metió pero en la cara digo pues menos mal me la veía venir si es que esto es GT3 nada pero por lo menos tenemos al primero a 10 segundos no es que se haya ido excesivamente lejos en verdad es que a lo mejor para pillarle delante y poder ahorrar no no todo bien todo bien todo bien en algunos tienes que arriesgar un poco pues para no perder mucho más tiempo eso es vale de momento bien el tiempo sigue igual parece que se quiere hacer más grande la mancha pero no mucho más o sea no se acerca se ha desviado así que es bueno se desvía se desvía fue el porche este el que voy a pasar ahora el que me pegó la cerrada del antiguo así que es romano los romanos es lo que tiene son muy suyos no debería llover esperemos que no porque hay un 0% o sea por eso te lo digo yo la voy monitorizando todo el tiempo o sea no paro de mirarla ok y no ha cambiado mucho más en el caso de que llueva una nota positiva una nota positiva es que esta vez no he tenido tirones como antes al llegar a bandas de gt3 así que vamos a ver que sería lo mejor era tiene para unas pocas vueltas más vale si para unas cuantas más bueno si otro que se ha matado el focus racing ese era rival por el campeonato nos viene bien está haciendo transmis ya fuera de championship contention bien bien ahí llegas a Roberto van bien eh van primeros y una décima en la quali o sea que van van muy bien destacados o sea es que Roberto ahí donde lo ves tener 8.000 no es tan fácil con mucho que estés ahora no va a haber tráfico o sea que si quieres apretar y coger el de delante no creo que el primero haga 31 no creo eh no creo tienen que llevar una estrategia de ir a tope porque si no no lo entiendo de todas maneras aunque llueva no sé es más vale ahorrar más que ahorrar menos porque incluso te puedes ahorrar hasta un instinto si llueve que se seca que llueve que tal que entras que paras que pones ruedas y demás te pierdes mucho tiempo aquí en el cabo entonces no haber ahorrado lo suficiente pues te puedes dejar haciendo una parada donde es plaza andar de 20 litros entonces ahí sí que te gusta menos porque para echar 20 litros tenés que parar o 15 litros para entrar en boxes ya ves tú con lo que se pierde aquí en boxes solo para echar nada de litros es una gilipolleta y más al final de la carrera que es cuando todo más decidido va a estar pero bueno veremos hay que ir monitoreando hay que ir monitoreando las paradas de los demás monitorizando a ver qué va ocurriendo creo que pararán vuelta 29-30 22 faltarían 8 claro la 30 seguramente es donde veremos el grueso de las paradas fuiste más rápido que todo el paquete voy a soltar y hasta le pasó por fuera las paradas las paradas ¿Cómo va esa mancha de agua? Sigo mirando, pero de momento nada. O sea, es como que está llegando por el lado derecho ahora mismo. ¿Por qué zona el circuito? ¿En qué curva empezamos? Por esta, por estas. Por esta parte. No, no. Más bien por las 4, 5 y 6. Después de parabólica. Sí, por esta zona, por donde vas. Entonces, esta zona sería lo primero en tenerla. De todas formas, por mucho que eso, sería una lluvia super ligera. Incluso no rentaría ni siquiera parar a poner... Si ya hemos parado, no rentaría ni siquiera poner gomas de lluvia. Pues sí, cae muy poco. Si, cae muy poco. Car on. Clear on the right. Left side. Clear on the left. Clear on the left. Gracias. Vamos a matar a disgustas. ¿Este lo pasas antes de la curva? Sí. Es que casi ha desaparecido ya. ¿La mancha? Sí, es súper pequeña. Es que mira que no la veía venir. Sí. Yo iba a decir que mejor por fuera. Y esta en práctica me la jugó. He de esperar. Joder, y es que tengo aquí a esta ya. Es que te lo tomas con calma, tío. El problema de no tomártelo, de tomártelo con más nerviosismo, es que te puedes llevar a un golpe y son ocho horas, me refiero, tampoco. Claro. Pero es que la gente... La gente va a lo loco, tío. Y si te lo tomas con un poco de calma o si le dejas espacio a los GT3, ellos no lo hacen. Y te quieren pasar por arriba. No lo veis ahí. Por no haber visto eso, ahora ha perdido seis décimas. A ver el de cargo o no. ¡Joder, macho, en serio! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, menos mal que fue por cero! ¡No se te ocurre frenar ahí, macho! Pues eso digo yo, no lo entiendo. Algunos, ya lo vi el otro día, en la primera sesión de libres que yo hice, ya vi algunos pilotos... Algunos no a ver si se me quedaron, pero otros no. Que eran un poco salvajes. No sabían poner clara la línea ni nada. Y es como, tío, ¿qué cojones? ¿No te cuesta tanto...? Es de un primer momento saber que va a venir un GTP y decir, yo me voy a quedar en este lado de la pista. No me cuesta tanto. O en el caso del GTP, joder, macho. Es que no es lógico frenar ahí cuando tienes uno detrás que es el que va a salir acelerando de la curva y esquiva esos dos GT3. Ya está. Ya está. Pero bueno, ya está. Mientras que no lo haga de nuevo, no pasa nada. No pasa nada. Ahora voy y le digo. Le digo, oye, no repitas eso, por favor. Esa es la última vez, ¿eh? O te la verás con todo el equipo. O rompes el pacto de caballeros. Y eso no, ¿eh? Bueno. Sea como fuere. Queda ya poquito para entrar. Sí, queda un poco ya. Ya nada. Es que se han ido los tres primeros. Y luego está el delante. Apenas hay agua. Mira, tiene esa TLR por signla con una bandera negra. Voy a mirar por qué fue. Ok. Pero el primero, porque recuerda que son dos. Ah, el white. Vale. Bueno, igual voy a mirar por qué. Claro, serán los que se llevaron alguien puesto y están en boxes ahora. Probablemente. Un par de dirección de la derecha. Por el izquierdo. Y Douglas Mills. Tras, ordeno en el izquierdo. Y Taylor Mills. La izquierda. ¡Cierto en la derecha! Bueno, tres vueltas. No queda nada. Ehmmmm... Vale, pero el número uno sí que... El Reiter sí que tiene una... ¿El Reiter? tiene un punting pero eso es un warning? de momento nada, tiene un punting y no hay... ah vale, es una reclamación de momento no lo han investigado ah, es un warning, es un warning, es lo que van a poner vale, copy copy that a ver si va entrando alguien 29, no sé si en esta vuelta entrar alguien no creo, será en la 30, muy pronto, en teoría en teoría los dos primeros ahora perdieron tiempo, supongo que sería por un paquete de relevos si por ahí de doblados doblados, exacto vale, te digo del tiempo el de delante parece que entra si el de delante entra, entra la 30 la C-29 es la 29 ha completado la 29 ahora ya está ya está ya está ya está ya está y por lo demás el agua de momento no llega el agua ni está ni se le espera seguramente vale, me sirve ya que bien oca bueno, tenemos ya dos coches en boxes habría que ver en esta ya está y es el primero a 14 segundos y a Juan Roldán al 4 jo jo a ese le temo más que en un noblado y para actern cueva la pista Vale, vamos bien De momento está lejos cuando llega Tío, sigo una más Still leading the way You're now in third The car behind you is pitching The leader is running 41.8 Ahora lo único, ten cuidado al entrar Si A lo mejor Podrías haber entrado Pero claro, ya pierdes la ventaja de esos 4 litros Así es Tenemos tiempo en esta parada Pero ya perdemos esa pequeña ventaja A lo mejor llegas Madre que los parió Tío, en serio Perdón por el grito Nada, un x4 ya bien gratuito Lo dejo aquí, vale El timestamp para que luego lo mande Porque ya no se hace reportes en este Vale Es que 1.16 en pitlane, sabes Me está diciendo que ha estado el que iba primero Si Es una barbaridad Decirle a este que voy Joder, yo me enseñé lo que estoy abriendo aquí Clear Y no olvides de poner esta ventaja para más fuel Y no olvides de poner esta ventaja para más fuel No olvides de poner esta ventaja para más fuel Con cuidado Estoy frenando Entrada de abuelo Bueno, entonces hay una más Sí De momento no llueve Y no tiene pinta Está a punto de desaparecer la mancha Tienes todo puesto, ¿vale? Tienes todo puesto, ¿vale? Tienes todo puesto, ¿vale? Perfecto Tienes todo puesto 5 3 2 1 1 Justo aquí Pues ya, ¿sabes con quién te la vas a pegar? ¿Con quién? Con Nick Ersten Genial Lo que me faltaba Pues ya hemos perdido A ver, no tiene nada que reclamar No ha pasado nada De hecho, se me ha cerrado el palurdo del audio delante Cuando iba a tirarme ¿Cómo, macho? Yo no sé la gente que piensa Aliz Ahí lo he puesto Ay, señor, señor Pues tienes que querer cómo son estos GT3 Si no Cambiar no van a cambiar Ahí pasan los primeros Debes de estar a punto de salir, ya Queda un 10% de depósito ¡Vamos, vamos, vamos! El carro a la izquierda ¡Claro al norte! ¡Claro al norte! ¡Claro al norte! Pero es normal, por el doblado que has tenido antes Si no hubieras tenido ese problema no te hubiera pasado nada ¡Claro al norte! 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 Bueno, pues ahora Hay que hacer... Hay que hacer 31 El rato, parece All right, clear on the right. Left side, still there, hold your line. Clear on the left. Left side, still there, hold your line. Left side, clear on the left. Clear on the left. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Clear. Clear. Let's go. 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 Ya te digo que si cae, debe de ser muy poco Y ya sabes, va a ser por la recta de detrás Por donde empezaría Ok Ok Left side, clear Car on, clear Si, este si Car on your left Clear Yeah ¿Dónde vas? No sé. ¿Dónde vas? Por ahí no es. Se quiere hacer un Kimi. A ver, Nick. Nos volvemos a encontrar, viejo amigo. Es justo. Justo, justo. Te presentamos. Desastre. Desastre. ¿Qué? Desastre. Ahí por lo menos no reviento las ruedas. Buen si, Cheru. ¿Apuntaste la hora de salida? Sí, fue exacta. Vale. Está casi encima en la mancha ya. Bueno, aún queda un poquito, pero... Ahí está. Ya hay mucha goma de todas maneras en la pista. Sí. Tengo que soltar un poco. Estoy abajo de combustible. Estoy abajo de combustible. Sí. Oh, Dios mío, está llorando. Está llorando. En West Hampton. Está al clock. De momento... No notas nada, ¿no? No, de momento. Ya los son libros de cuatro gotas. Ya los son libros de cuatro gotas. No, de las que han caído. No, las que están cayendo. Te diré si sale spray. De momento no se ve nada de spray. Es por esta zona que parece. Puede ser una zona de más. A la mancha que es pequeña, ¿no? Sí. Vale. Probablemente no pase más que esto. Vale. 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 ¡Fuck! Vale. 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 Tenemos 18 grados. Me voy a soltar de nuevo, porque obviamente me tengo un P3 aquí. Seguir soltando. 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 Todavía no hay spray, o sea que... Sigue bien. Está bajando la temperatura mucho. Estamos a 18,3. De momento no se nota nada. El líder hizo un 32. Esperemos que luego pase esto. Cuidado con una a la derecha. Vale. Cuidado con una a la derecha. Vale. Lo ha puesto también un nuevo ataque. Así que no va a pasar nada. O quizá no. No se la ha puesto. ¿Listo? Se lo he puesto. ¡Me llevo aquí! ¡Me he desgraciado! ¡Está ahí! ¡Me he aguantado en el exterior! Vale, podrías beneficiarte de los doblados ahora. Ya se ve algo de espera ahí, ¿eh? Sí, a mí todavía no me sale. Sí, yo veo. Un poquito. A mí todavía no me sale. Excesivo, pero sí. Algo. No, por fuera no te iba a dejar. Mira que haberle hecho el cambio. ¡Vamos! Ya, tengo que ver el cambio. ¡Vamos! 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 O me está... O es el spray del de laera. No, sigue lloviendo. Yo sigo viendo gotas. Vale. Ahora sí, tengo spray. Vale, ya me parece Es un spray medio Métate al interior Eso es Buena estrategia esa, si tienes que defenderte que se vaya el por fuera en las curvas No lo va a ver venir Spray está aumentando un poco Sí Pero va por zonas Vale Me voy a tener que ir por fuera Cuidado, eh, aquí Tenemos la mancha encima Vale Me ponía muy nervioso Diez Puede apretar un poquito Pero ya Máximo un poquito, de hecho ha subido a la temperatura, estamos a 17, habíamos bajado 16 Vale Eso significa que seguramente No va a llevar mucho más No creo En este ataque de defensa se baja un poco O sea, me aumenta el consumo Pero bueno, hay que recuperarlo Pero bueno, hay que recuperarlo Y por fuera me está dando mucho respeto No te preocupes, de momento se puede ir Acabo de perder el... un segundo Clear Me sirve Vale Hay que ver en qué vuelta va a entrar él Dos antes que tú, mínimo Ahí ya le cuesta traccionar No, ahí es que me he pasado Era saberlo Como que se está empezando a revelar un poquito Sí El tiempo por vuelta ahora estaremos en un 29 ya Cuidado con la subida, eh Sí El interior déjalo ya Porque sabes que ahí se acumulaba un poquito de agua Sí Vamos, ya el difusor está tirando agua Así que hay que tener que cuidar Los tiempos están subiendo Sí O sea, hice el reporte y no se ha subido Creo que es reporte ¿El Audi? Sí No, 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 no te preocupes Eso no Ha sido balón Ha sido balón No pasa nada Tampoco nos pongamos tiquismiquis Ahora sí un despiste No me dio Y ya está Bueno, tenemos los dos GT3 juntos Sí No, no me retengáis ahora No 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 Esa Me la quiero poner de fondo de pantalla en el teléfono Lo bueno es que ahora sí están saliendo 29 Así que eso No es beneficio Sí Ahora sí Recortar este tiempo ahora Recortar este tiempo ahora La flag de un GT3 no nos interesa Y ese course Mira, ahora mismo Tendríamos la segunda mancha que hay O sea, la mancha fuerte Sí Y esto es lo máximo que va a llover O sea, ahora mismo esta es la segunda mancha O sea, dentro de la pequeña que había, había dos colores Este es el más intenso Este es el más intenso Igual el spray está subiendo Pero no es crítico de momento No No es crítico No es crítico, pero hay que tener cuidado No, eso sí Hasta que no pases al 31, 32 No debería ser preocupante Hay que tener un poquito de cuidado Pero ya está No, exactamente O sea, no es crítico Hay que tener cuidado No ir ahí como si fuera 100% seco No es No es ¿Qué pasa? No es No es No es No es La gráfica está sufriendo para llegar a 60 Sufriendo La mía va bien Mi replay ahora mismo tengo 130 Buah, no sobraba Bajo un par de ajustes El primer GT3 lleva 10 segundos de diferencia Sí Están yendo tranquilos Está yendo tranquilo el primer GT3 Left side Clear on the left Star on your left Clear on the left Con esa línea de entrada boxe es ojo, eh? Que ya se las va trayendo Aquí de momento no hay agua No es ni para darle al limpia No es ni para darle al limpia Para darle al limpia No me lo he pedo Siempre Se me quedo Cuidó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aquí perdió tiempo. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste de aquí? Sí, también. Vale, ya sé por qué. No perdió. Están luchando, se le acaba de adelantar, Luke. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí por fuera. Por ahí no te vayas por fuera. Siempre, como máximo, en el centro. Vale. Ya lo he visto antes. Vamos, José. Ahí estamos. Vamos a por todo. Este no llegó. Bien. Este... sí. Ya se ha ido la mancha, eh. Vale. O sea que de aquí en más solo irá a México. Sí. Buena info. Copio. Copio. Ahí ya se ha calma. Bueno, han adelantado, eh. Voy a ir valor usa Raider. No voy a ir. Sí, sí, sí. Una tropa de... Una tropa de... La 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 tropa de... Me la había ganado. Nada que hacer. Clear on the right. No pasó la echando ese GT3. y tenemos aquí ahora doblados gtp también y tan rápido tienen cabeza relativa no lo voy a enterar en el retrovisor antes me aproveche yo de un gt3 ahora se ha aprovechado el de 2 segundos si me dio en el primero hay que solucionar poco a poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pablo, voy a mirar una cosa. Hay que salir soltando. ¡Suscríbete al canal! Me quedan 10 minutos. No, 20, perdón. ¿Que me quedan 20 minutos? Sí, casi. Sí, sí. Idealmente 12 vueltas me tienen que quedar. Vale, todo está marchando, no tiene que ser. Este es lo que no me ha gustado de este circuito. Que para las motriclases es una mierda. Que te toca en todo este sector, te toca uno, no, y es que por fuera es imposible, y más si está la pista puja. Porque es que, como las curvas tienen un peralte raro, no te puedes apoyar en él, o sea, es que como... A veces hay curvas que no tienen un peral de interior a exterior, hay veces que es interior, centro... Centro exterior, porque es como una V, como lo típico que se ve en las carreteras, pero el problema es, cuando tú quieres pasar en alguna curva por el exterior, no tienes la misma... No es el mismo grado de inclinación, ni por asomo, entonces claro, te echas hacia afuera y es... Una locura. Sí. Bueno, 21.3 del primero le hemos adoptado un poquito, en esta última vuelta. O sea, ¿y este qué? ¿Me va a dejar pasar? ¿Que se está yendo por ahí? ¿O cómo va la cosa? No lo sé. No lo sé, lo descubriremos. Vamos a descubrirlo. Tenemos un poco... Tenemos un poco... Estos 300 hacen trazadas de Fantasía, macho... Left side... Sí, ¿verdad? Fantasy Lines Dan Volteretas cuando termina en cada curva Y tres segundos, va, 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 mucho, va Al menos en los off-track no ha habido ninguno más Eso es bueno Hostia, Manu, qué susto me ha dado Blin, qué apegado hay A estos dos, a los dos pasados por fuera Es impresionante que he conducido aquí con toda esta peña, eh Y ya tengo a Neil otra vez detrás, lo teníamos a siete segundos Y ya está otra vez aquí Yo creo, vendrán un par de doblados malos, entonces, no, te adelanto Claro La pista está para 28 ahora mismo Ok 28 altos Ya el spray está bajando considerablemente Está ahí, 18 con 3 Vale, y ahora un GT3 aquí Espectacular Suerte Se apartó Vale, vas a tener otro delante Sí Y al principio de la vuelta vas a tener al menos dos Me das más que buenas noticias, eh, Luis Claro Claro ¿Qué quiere? Para eso estoy Jajaja 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 Vale, el de atrás No sé cuántas cuentas lleva Tienen que quedar unas cinco para entrar Aquí quedan siete o ocho, ¿no? Ocho, deberían quedar, ocho más Vale, vale, pago Ir al baño antes de meterme Dos steals completos aquí Luego a luego parece una persona mayor Eh Pues ahora va a venir Neil Sí, ahí viene Neil Ha ganado la carrera Vale Hace unos ataque Y aquí no ha pasado Claro Y aquí no ha pasado JT3 juntos. Vale. Mira, es que hay chino que no está a punto de formar. Jajaja. Jajaja. Pues tiene que estar a punto de entrar el de atrás. Sí, seguramente se ha estado en su última vuelta. ¿Pero qué haces? ¿Qué hace este tío? Ah, sí, sí. ¿Qué pasa si hay que tener? Sí. ¿Por fuera o no? Vete para dentro, pobre. No, si lo siguen, estoy... eso. Olvídate ahí por fuera que te echan. O sea, y eso es el muro al dojo. Sí, sí. Sí, sí, tranqui. Me tiene que dar poco para entrar al otro delante, ¿eh? Sí. Unas cuatro vueltas o así. En la 58 mínimo. Tienen que empezar a parar. No, en la 60 yo digo que paran. No, ahí harían... bueno, sí. Vamos a ver. No, no, rara. No, justo. Ya no hay spray prácticamente Vale Si Ya se puede apretar un poquito más En determinadas zonas Esto ahora mismo para un 27 de alto Es lo que voy a hacer ahora 7, 8 Llegan unos 10 minutos Cuidado, cuidado ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha perdido un trozo? No, pero luego lo ha recuperado Imaginad que habrá sido este Martin Pirmele Sí, sí, este Pero sí, sí Yo también he visto como se le salía la parte trasera Cuidado con Nick ¿Por qué? ¿Por qué es hermano del jefe? Hermano, primo, cuñado Familia directa Ni al cabo Joder, este también ¿Pero por qué te apartas? Nunca van a aprender Nunca van a aprender Estos gt3 Mejor no te digo el nivel que tiene Porque si no vas a entenderlo todo No, no, sí he visto que era un 300 Vale Ninguno ha parado en esta vuelta Con lo cual habrían hecho el 30 ya El de Fury, por ejemplo, debería haber parado en esta vuelta Si, estamos a la vuelta 59 ahora O sea, van a hacer 30 al menos Si, van a hacer 2 menos que yo O sea, 29 y 29 son 58 Claro, pero ahora van a hacer 30 Y yo voy a hacer 32 Por eso digo Que Deberían de parar mínimo ya en esta vuelta Para haber hecho una vuelta más ellos Los de Fury Y los otros en la 61 Mínimo deberían de parar Claro, la cosa es La 64 Claro, es que ha sido la vuelta de formación Ahí Y como había que ir rápido Se ha gastado bastante Ahora ya pueden hacer 30 perfectamente Los primeros eran 31 Y yo 32 Con lo cual el de atrás debería parar ahora Ahí está Mark Mark Que me voy a tener que esperar Bueno, no Notablemente Voy a hacer esquema para adentro Se le nota Ahí va Todo marcha, todo marcha En el de Fury también Si seguimos haciendo estos spins De 32 Me atrevería a decir Que tenemos la carrera por la mano Ahí marquen para hacer alguna de 31 De 4 Y ya hemos bastado uno Madre Es lo peor Encontrarte un 300 aquí Es un desastre absoluto Sí Pues pista seca de nuevo Voy a soltarme un poco más que si no No me gusta llevar tan justo Ok, ahí pararon Tenían que parar ya en esta Hicieron 30 Paró el segundo Paró Rater también Hizo 30 también Sí Sí Del error Claro, va a hacer 31 ahora Lo que estaba previsto Lo que estaba previsto Voy al baño un segundo Ok La lista, ¿verdad? Sí Yo no desactivo nada automáticamente No desactivo nada No, del líder no porque soy yo Así que no El líder no está parando No me diga angustias Vale, pues nada Estamos a puntito Pues esta y otra Sí De un momento vamos abajo Bajo el tiempo Bajo el tiempo Bajo el tiempo, o sea que vamos bien Vamos a ir prácticamente en la hora No, 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 nada Vamos a ir para la dirección Bajo el tiempo Estoy muy muy bien A la izquierda пí , pí , pí , pí , pí , pí ¿Cuánto tiempo se pierde? ¿En el box? Sí Minuto 17 Bueno, ahí he tenido que frenar No importa Minuto 18 Bueno, no, eso es el total Si es que entre lo que frenar y todo, sí Ponle un minuto 18 Creo que se pierde Vale, podrías tener a Alex En la entrada a boxes Vale, bien, tres segundos ya han estado Desastre Es que siempre pasa igual Me pone muy nervioso este circuito De veras No tienes que ir nervioso, eh Tienes que ir relajado No, me aclaro No me aclaro Póntelo ahora en el descanso Sí, sí, tengo que buscar a ver si tengo un post-it o un trozo de una libreta con celofán Tien Y lo voy a colocar Revisar, siempre parada Cinco Tres Dos Uno Esto sube, caballero Vale Oh, las rodillas Un último salvo Vale, voy a colocarme aquí el... ¿Cómo se llama? La planilla Ahora tengo la CPU al tope No se le ha pasado Bueno Puntito de salir ya La puntita tiene que salir Ya Ahí vamos, vamos Vale, cuidado que tienes ahí gente en paralelo Si me quedate a la derecha Ah, bueno No importa que esté Neil Lo importante es que estás a 23 segundos del primero Eso es Eso es lo más importante Guau, es que estamos yendo al minuto Perfecto Perfecto, me gusta Vaya subnormal Vaya subnormal y vaya subnormal Pero ya, ya No pasa nada Y se pone a moverse Pues bendito Pues no se lo han llevado a puesto de milagro Es que tú fíjate Tú fíjate que vienes aquí al tope No pasa nada No quiero esforzar, no esforzar No, no, no Estoy levantando Vale, tenemos margen Sí, tenemos margen Vale, vale Vale, vale, bien Vale, lo importante es eso Estamos a 22 segundos del primero Y tener eso en cuenta Vale Está yendo bien la cosa Según esto, si marchara la cosa como tiene que marchar No tiene que marchar Entraría de nuevo en el coche a las nueve menos veinte Maña, de verdad Para dar volteretas Va, para adelante No, Luis, voy a ver si como yo ahora, te dejo un rato Vale Que vaya bien Con calma Ok, ok, gracias Hasta luego, muchacho Bueno, lo he hecho Yo me voy ahora a comer un poco Y volvemos más tarde Os dejo con Luis Hasta luego Voy a quitar aquí la cámara Ok, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Car right Stay on the left Clear on the right Right side Clear Left side Clear Car on Clear on the right Left side Clear on the left Clear on the right The leader to sitter 28.002 Right side Clear Left side Clear on the left Left side Clear on the left Right side Clear Car on your left You're in the middle Three wide Left side Clear Clear on the left Yeah This one This one This one This one Gracias. 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 Car right. Clear. Car on your left. Clear on the left. Car on your left. Clear on the left. Car on your left. Clear on... Greener air. Quinent. Clear on the left. Cataljet of the Laudan. Clear on your left. What is in your left seat? Riddle on your left. How do you chill? Lyo Itbe, which is one of the ones that do a sword El líder está pido ahora. Adiós, Raider en boxes. ¿O eso pone esto? Podría ser, eh. Les haya pasado algo. Joder, qué pena. ¿Cómo que el líder está pido ahora? No puede ser. ¡Claro en la izquierda! ¡Claro en la izquierda! ¡Claro en la izquierda! Pensaba que me daba tiempo y he perdido todo ahí. Pues sí parece que Raider ha tenido un golpe. ¿Siguen en boxes? No parece. O no sé. No entiendo nada. ¡Claro en la izquierda! 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 ¡Claro en la derecha! No estoy aquí. All right, still there, hold your line, clear. All right, clear on the right. The leader is running 30.226. Left side, clear on the left, car right, clear. Car on your left, you're pulling away from the car behind. The gap is 9.1 seconds. Car right, clear on the right, car right, clear on the right, car right. Clear on the right. Left side, clear on the left. Car on your left, clear. Car on. Clear. 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 You're pulling away from the car behind. The gap is 10 seconds. Left side. Clear on the left. Right side. Clear on the right. No, no, no. Son imbéciles. De remate. Imbéciles de remate. No me creo que ya hayan llegado a ser tan imbéciles... ...de hacer lo que han hecho los 377, de verdad. No mi creo que ya, señor. Right side. No me creo que ya está. No me creo que ya hayan llegado a ser más rápido. Esa es una revista lo que han hecho ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al lado! ¡Clearon la izquierda! ¡Clear! Carre en la izquierda. Clear en la izquierda. ¿Puedo llegar a la izquierda a la izquierda? Carre en la izquierda. Clear. Carre en la izquierda. Clear en la izquierda. Clear. Car on your left. Clear on the left. Right side. Clear on the right. Right side. Clear. You're back in fourth position. You're pulling away from the car behind. The gap is 1.5 seconds. Car on. Clear. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco, poco a poco, volta Left side Clear All right Clear Right side Clear on the rock Left side Clear on the left Car on your left Clear on the left Clear on the right Clear on the right Gracias. Car on your left. Clear. You're back in seconds. Left side. Clear. 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 The leader is running. 29.042. That car is a lap down. The car behind is pitching. Right side. Clear. You went to the right and then you went to the left. Mamon. A ver si sabes decir cuál es tu posición real. Si fueras un puto servidor de mierda. El hold your line... No, a ver que se lo digan al GT3. That car is a lap down. No, a ver si tú. No, a ver si es tu. No, a ver si tú. 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 And the car on your left. se va a meter en bar si no se puede apartar antes como hacer un 29-3 así por la cara y 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 Car on your left, clear. Left side, clear on the left. Car on. Keep to the left, clear on the right. You're gaining on the car in front, the gap is 7.2 seconds. The car in front is pitting, the leader's pitting now. Car on your left, still there, hold your line, clear on the left. The car behind is pitting, you are the leader, looking good. Right side, clear on the right. The car on your left, clear. Car right, clear on the right. Car on your right, clear on the right. Right side, clear on the right. Car right, clear on the right. ¡Suscríbete al canal! 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 son 300 pero es como debe de hacerse coges una línea y no las sueltas voy por el centro, pero parece que me voy a echar a la derecha pero parece que me voy a echar a la izquierda Right side, clear Car on your left, clear Right side, clear Left side, clear on the left Left side, clear on the left Left side, clear That car is a left down Left side, clear Left side, clear But a little bit, clear on the right Car on your left, clear Car on your left, clear That car is a left down Right side, clear Right side, clear Left side, clear Left side, clear Left side, clear on the left Left side, clear on the left Left side, clear 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 Right side, clear Left side and right Mira que lo sabía. Mierda. Lo que pasa es que los roces te los interpreto como un porto, pero bueno. Inconsistencia. Inconsistencia es que tenéis, tío. Inconsistencia es que tenéis. Siempre igual. Siempre igual. Los putos GT-3 de mierda. Me hace un frenador en una línea recta, tío. This is Mark. Hi, Mark. Car on your left. Clear on the left. Car on. Clear. Deberíamos de llevar máximo 12. Ya que bien. Vamos a 10. Vale. Left side. Clear on the left. Car on your left. Clear. Si hubieran puesto, por ejemplo, en vez de 30-40, habíamos sido más rápidos. O que hubiera sido 4 en vez de 3 off-tracks por Stilt. Esto se nota mucho. No. Let's go. No. Okay. Boa. excited. Lo que hubiera sido más rápida. Left side. Clear on the left. Left side. Clear. The leader is running. 29.134. Left side. Clear on the left. Car on. Clear. Car on your left. Clear. Left side. Clear. Car on your left. Clear on the left. Clear on your left. Clear on your left. Clear on your left. ¡Suscríbete! Clear Car right Study on the left Clear Car right Clear Try coming back later Go 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 get clear and ¡Gracias! 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 You've got a slow car on the right. Go left. There's an incident ahead. That car is a lap down. Right side. Clear. Car on your left. Clear. Car. Car. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿qué dices si no le da? vamos que pasa por otro con otro mucho más cerca y ahora esto me dice que le he dado venga hombre no me jodas anda ya anda ya anda ya mentira es que mentira tío mentira vamos ya te lo digo muy bien muy bien vale cinco incidentes en una vuelta porque son completamente normales muy bien y ahora me van a meter un stop and hold porque es que he rezado un coche de mentira pero vale así que pueden dar mucho por culo aquí ya estamos aquí es que ni lo rosa o tipo que es como acabo de rozar a un coche bueno supuestamente porque yo no le doy a dos por cuatro y gratuito vale pero vamos bien de incidentes veo que tenemos 15 sí anterior este que hiciste es 31 verdad no lo sé no se contó cuida vale me sirve voy ahorrando pero es que no vea lo difícil que es no tampoco hace falta que te mates ahora vale y no se no sé no lo lógico es necesario la media de vuelta no está siendo 29 sí que hay muy bien en dos vueltas más dos vueltas 6 ya que es que es acojonante y mientras que nos hagan más vamos bien en 5 horas 11 pero es que no han sido off track ninguno si solo es un off track o 2 y lo más cachondo tío no tenemos es que estamos viendo yendo bien me tocaría pablo ahora no sé pero no ha venido bueno yo estoy aquí por si acaso voy a ponerlo en breve espeso vamos aquí para ayudar nos has arruinado el podio un grande quien el que le do no pero tú dices por qué va a haber sanción pero si es que no le do si es que no le do ha sido un puto netcode de mierda ya está y ahora me tengo que poner una sanción porque no le ha transmitido bien la posición no te jode a ver vamos a ver vamos a verlo a ver qué habrá podido pasar mira tío es jerónimo no quiero saber nada de lo que me digas no sé quién sería la verdad no sé en qué vuelta ha sido tampoco hace nada más que escribirme tío quién te está escribiendo pues el capullo de este bastante me da a mí comido si yo no he querido darte que te piensas que voy por ahí echando a la gente de la pista que luchando la victoria de la carrera es un normal a hostia no está él el chat desactivado raro por eso mismo no debería tampoco ni poder escribir vamos a ver quién puede ser no sé quién sería no sé qué equipo sería no sé quién sería el siguiente carro es el líder no sé no sé quién sería ¿Otopus? ¿Otopus? ¿Otopus así? estoy yéndome a práctica no vamos a ver qué ha pasado a ver qué ha podido pasar no, ha sido un netcode tremendo claro tío, si te lo estoy diciendo si he pasado 10 kilómetros de él no te preocupes ha sido un netcode tremendo cierto es que le podrías haber dejado no, no, entiendo que en somos no van a penalizar cierto es que le podrías haber dejado un poco más de sitio pero no, no, ha sido ha sido mucho netcode hombre yo intento dejar todo el sitio que puedo puesto que me sudo a los cojones rozarme con un GT3 ¿entiendes? que yo no quiero hostia, un netcode pero la parte trasera izquierda le ha quedado reventada no, no, que lo pienso apelar hombre bastante que quieres que haga si le dejo espacio yo no, si le doy ¿qué hago? me salgo de la carrera venga, va, vamos vamos para adelante cuando llegue el momento ya veremos vas bien para 31 vueltas con lo que bien en el momento ya veremos seguir sin dejar la línea clara muy bien es verdad van por un sitio y también al otro es que es una locura si eso los GT3 ya sabemos como son esos son siempre así así que vamos lo que podemos hacer es esquivarlos vale, vamos de rolling out entrando han hecho 31 vale 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 me estoy poniendo aquí en las personas está todo contento pero de momento no hay nada voy Mark hostia el 30 descalificado no tiene nada hay rating por Philip Canary no estoy no estoy vale desaparezco madre los retrovisores no tengo de verdad y de verdad que vergüenza de gente sí pero bueno no se puede hacer que mínimo tío las cosas claras es lo mínimo pero bueno te apuntas de este campeonato y no sabes cuando tiramos de clase tío por eso yo los primeros de steam fui con pie de plomo porque muchos pero muchos si es que son una locura luego si te ves el principio de la carrera ahí vas a ver las cerradas que me pegaran cuando te fiesta a comer una rafa un netcode con el gt3d de octopús voy bien para 31 no has dicho si vas bien para 31 así que no te preocupes esto ha perdido mucho tiempo o sea que lo tendrían que recuperar luego pues el gt32 esta tercera no tercero no ah claro es que no me cargan todos claro va va ahora mismo a ver que me ponga aquí en los gt3 para que me diga la posición decimos sexto decimos sexto el gt32 como va tiene daños de algún tipo parece que no vale a ver estos que lo saben si es que no saben sea el cuarto el primero o el último no saben conducir aquí decimos sexto va a marcar igual que yo reviso mi retrovisor y reviso mi relativo para ver quién hay delante y los dos les cuesta a ellos tío igual que este este va a venir a la derecha lo iba a hacer se lo he visto es increíble lo malo que son el primer gt3 lo tiene todo para ganar está llevando un ritmo tremendo nosotros estamos ahí ahí estamos ahí ahí la verdad a ver qué podemos hacer pero pareciera que de momento va bien va bien de momento al final la lluvia ha sido una testimonial y no va a haber nada más ni siquiera tuvimos que poner neumáticos de agua hubo que tener cuidado sí eso sí en una parte del segundo estilo y ahora le tocaría a pablo pero todavía no ha venido y luis tiene que entrar dentro de siete vueltas después de estar con lo que estoy ya preparado para sustituirle en caso de ha habido ha habido ha habido ha habido muchos towing en los gtp muchos muchos ahí está parando el primer gt3 está parando parece una vuelta antes que el gt3 de reyter aquí por fuera macho yo yo no me tiro yo prefiero esperarme un poco y tirar por dentro para no gastar tanta rueda y es que al final no ganas nada de tiempo yendo por fuera porque como el peralte lo tiene el gt3 ese tío es un normal tal cual otro más si es que lo que pasa es que no saben definir la línea pero vamos a ver si yo sé decidir la línea no me quedo en todo el centro como ha hecho ese me quedo en la derecha del todo o a la izquierda del todo que parecen palomus va que queda poco quedan esta y seis más yo ya estoy listo voy a revisar la planilla ahora como han cambiado los sonidos y son tan parecidos uno con otro yo no sé cuándo le he quitado el este el sonido y cuándo se lo he vuelto a poner vamos a ver vamos a ver vamos un poquito justos con el tema del tiempo son un poquito justos son ocho y nueve cinco horas justas si tenemos algo de margen tenemos algo de margen pero no mucho tenemos algo de margen pero no mucho es que quedan esta y cinco más el ritmo está yendo bien pero pero por qué se cierra vamos a ver vamos a ver por qué te cierras si estoy pasando los de atrás parando bien 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 ya van cinco vueltas antes si hasta si si ¡Suscríbete! 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 Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, ¿estás listo para entrar? Que quedan tres vueltas, si quieres te hago yo un steam. ¿Estás? Vale. ¿Cómo? Entrar rápidamente a la sala lo único. Claro. Bueno, quedan tres vueltas, en caso de que no te haya cargado, yo estoy listo, así que no te preocupes. ¿Se adelantó un poco la parada o algo? No, la verdad que vamos bien en tiempo. El carro está en la izquierda. El carro está en la izquierda. Bueno, sí, se va a adelantar unos tres minutos, más o menos. Porque llevamos dos steams de treinta y uno, este va a ser de treinta y uno, y el pasado también. El carro en la izquierda. Clear en la izquierda. Si quieres calentar o algo, como tú veas. Vale. Vale. Vamos a punto. Pues, vas, vas a punto para las treinta y dos, eh, Luis, te queda nada. Es lo que estoy intentando. Lo estaba viendo aquí en el... ...Pablo. E ideal treinta y dos. O sea, tenemos margen para hacer algunos de treinta y uno. Vale. Hay que correr bastante, no? Para las 32, sí. El tráfico ayuda. Para el de delante, ¿qué hace? ¿Para el líder? Sí, vale, bien. Pues va a 3 por... parando 3 antes. Sí, sí. Así que... Vale, buena, Luis. Ahí... Bueno, ve monitorizándote tú el tema del consumo. Porque a mí como no estoy... Ha venido con jodido, tío. Con jodido lo que han hecho. ¡Monteiro! Está muñeca un poco resentida ya, y esto. O la dos muñeca ya un poco... como el café. Ahí avisa Pablo si te carga o no. Sí, sí, estoy fuerte. Guardia, guardia. Clear en el rato. Vale, entonces me vuelvo a quitar los montes. Carón, a tu izquierda. Clear. Yo creo que no te da para la 32, ¿eh, Luis? No arriesguemos. No arriesguemos. Haz 31 y gastamos un... Un steam de 31. ¿Hay que ir ahorrando en todas las curvas, o...? Eh... sí. Sí. Porque la verdad que a 32 no he llegado a hacer... Sí, hay que ahorrar... Hay que soltar... A ver, no exageradamente mucho, pero unos 200 metros en la frenada fuertes. Vale, lo que no hay que hacer son off-tracks, Pablo. Eso sí. El límite son sólo 30 y llevamos 17. Hemos tenido 2x4. Así que... eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, en esto ya. Sí. Sí. ¿Estás listo, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Llega. Clear. Llega. Clear en la izquierda. Ahora cuando salgas... Ahí actualizo la hora, a ver cómo vamos. Se va a adelantar unos 3 minutos en la salida, sí. Para adentro. Mucho cuidado con este. Muy bien, Luis. Muy bien. Puto, subnormal. Vamos. Clear en la izquierda. Madre mía, de verdad. Bueno, eh... Esto, haber hecho 8 incidentes en un Sting, increíble. 8, eh. Tal cual, en 1. Vale, no hay más margen que 11, así que... Mucho cuidado. 1 por Sting. Bueno, no sé si quedan 11 Stings, quedan menos. No, porque el total son 10. Claro, pues vamos, Pablo. Vamos para adentro. Ahora junto a la hora. Es mucha calma. Sí. Mucha calma, la gente es como es, así que hay que ir a la defensiva. El líder aún está llegando. Es otro píloto de R. Sí, sí, cambiaron. Por cierto, Taylor Mills está fuera. De hace un rato. No, bueno, han probado nos, vámonos. Fury Rater también, ¿vale? Sí. Está pasando por el líder está libre, Pablo. Si es líder. Cuidado con esto. Ponlo en balance, que lo ha dejado en build. Vale, genial, genial. Hora ha sido ahí 19. Es 3 minutos de adelanto. Tenemos margen para ninguno. Uno como muchísimo. Diría que no. Mejor que ninguno. Diría que no. Porque ese último Steam me sale que terminaría a las 10 y 10. Y las 8 horas se cumplirían a las 10 y 8. Así que yo no me arriesgaría y tiraría 3 de 32. No le vale. No arriesgaría. Voy a cambiar. Yo es mejor te reto una cosa. Porque no me gusta lo que. No me dice. Antes lo tenía de otra manera. Me decía. Las vueltas que iba a poder hacer. Ahora no. Me saca loco. Si el de atrás se te quiere hacer el héroe que tire. Que se va a tener que parar una última vez. De momento. De momento. Todos tendrían que parar una última vez menos nosotros. Podríamos perder con el líder un minuto. Máximo. No. 40 máximo. Porque se tiene que hacer un Nes Plaza andarse. Ese minuto 23 es parada completa. Distancia de seguridad de unos 35-40. Pero tenemos que hacer un Steam de 32. Sí o sí. La verdad es que no he practicado mucho. O sea, hace las 3 y las 32. Así que no sé cómo. Sí. Seguramente perderás un poco de tiempo. Pero no te preocupes. Luego igual como te digo. El tráfico te va a ayudar mucho. En ese aspecto. O sea que con el de atrás no me preocupo mucho, ¿no? No, con el de atrás no. Cuando te tire el coche, que pase y ya está. Bien. No nos penalizaron. Buah. Es looking good, como decía el este de Vettel. No, Vettel no. ¿Quién era? No sé. La verdad. Cuando fue a ganar el campeonato de pilotos. En la F1. Sí. Espera un minuto. Es looking good. Sí, de momento pinta bien la cosa. Me gusta. Que al principio, el primero que he hecho, yo pensaba que había hecho 33 y he hecho 31. 33 es imposible. Vamos a ver. De las 64 a 84 serían 20. No sé, y eso corre muchísimo, no lo entiendo. No. 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 ¡Gracias! A ver, con vueltas como la anterior, que se hizo 30 por el tráfico, y como tuviste que soltar un poco más, pues eso nos da un poco de respiro. Lo normal es que las vueltas no estén siendo de 29, sino de 28. ¡Gracias! 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 Muy bien. Vamos a ver. Y los jetpacks también gusta, gusta. Caron, your left. Clear. Car on. Clear. Vas muy bien para la 32. Y para la 33, ¿cómo vamos? Siendo así. Así que maravilloso. Alberto, para la 33, ¿cómo vamos? Sí, hombre. Casina. Bueno. Finalizaciones que ha habido. Otobús. NFA. Netcode. Sorry to see. We see a lot of netcode. Y eso sí. Caron, your left. Es que lamentablemente para Octopus es que hubo un netcode tremendo. Hubo un netcode de medio metro. Overtake without keeping a safe distance. Overtake without keeping a safe distance. Overtake without keeping a safe distance. Lose the chance to fight for the podium with 7 minutes of necessary repairs. Sorry to see. We see a lot of netcode. Es... Es así. Es así. Es así. No me está dando mucha confianza el de atrás. El tercero viene muy fuerte. A ver. Los únicos que nos tienen que preocupar ahora mismo son los de atrás. Los de DLR. DLR Orange. Los demás... Los demás no hay ningún problema. Cuidado, cuidado. Ese no lo saca de ahí. Clear on the right. Los terceros van a llegar... Dentro de poco. Pero SOS no nos tiene que preocupar. SOS no hay problema. Left guard. Clear on the left. Left guard. Clear. Left guard. Left guard. Clear on the right. Están yendo mucho más rápido los terceros. Van a llegar. Cosa es... Cuando. Pero de que van a llegar, van a llegar. Clear. Tienen que parar 5 vueltas antes que nosotros. Bueno 5... Y antes. Ellos están haciendo... Stings de 30. Están haciendo Stings de 30. Están haciendo Stings de 30. Los dos coches de Polyvalous. Clear. Ahí han perdido un poco de tiempo con nuestro segundo GT3. All right. Clear on the right. Vale. Y ahí pierde un poco. Vale. Perfecto. Perfecto. Eso nos viene. Eso nos viene. Genial. Tomarse con mucha calma los doblados. Clear on the left. Clear on the left. Clear on the left. No. Clear on the left. ¿Somos 19 GTPs? ¡Claro a la izquierda! ¡Claro a la izquierda! ¡Claro a la izquierda! ¡Estás saliendo del carro detrás! La tasa de 1.4 segundos ¡Claro a la izquierda! 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 ¡Queda más débita de carrera todavía! Sería ideal si se pusieran a pelear entre el segundo y el tercero. Eso nos daría un poco de respiro. Me serviría mucho. ¡Claro a la izquierda! CLEA CLEA Ya están aquí Mucha cabeza alta Mucha cabeza alta Hay que ir con pies de plomo Vamos, como toda la carrera Pero ahora más Lo que tenemos es la ventaja estratégica Tenemos ventaja estratégica Es lo bueno Ah, bueno, claro Que va a decidir Cómo quede car... car right Uy, 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 uy Car right Clear ¿Cuál es el principal? El principal Está으� Há Humanos Crees Del Todo lo que podamos mantener al segundo ahí atrás nos vendrá de lujo, porque esas serán vueltas que no nos van a sacar distancia. Pues ahí tenemos al podio de la carrera, en un solo tiro de cámara. Ahí está el podio, en 1.1 segundos. Ah, bueno, está fuera. Vale, 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 vale. Va a morir, ¿no? Para hacer 32. Por lo que puedo ver yo, sí. No, no, no pelees mucho. Quédate a rebufo de ellos. Es lo mejor que puedes hacer. Que peleen entre ellos y ya está. Que pierdan tiempo. Mira, el que te acaba de pasar ha parado 5 vueltas antes que nosotros. Ese está jodido, ¿no? Sí, es aún más. Eso está mal. Así que, quédate con ellos. A ese le ha tocado la primitiva y le han tocado nada más que 4 euros. Sí. Ahí que te ve en rebufo. Sí. Lo único que no sé si les contaré ahora ahorrando. Por lo que hace ahí, yo creo que van a tirar. Sí, van a tirar, pero ahora con el rebufo ya verás como te vas a poder. El rebufo da mucho. Y encima que se van a poner a pelear entre ellos. Ya verás. Cuando llegue el segundo. Sí, porque el look Smith es bueno. Lo dicho. Tú quédate ahí lo que puedas. Y si no, vamos a ahorrar. Lo importante es que no nos salgamos del millón. Y tanto. Lo importante es que no nos salga. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, ahí tengo muchos de acá! ¡Hostia! ¡Muy bueno! ¡Bien visto, bien visto! ¡Suscríbete al canal! 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 Right side, clear. Left 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 side, clear on the left. Left side, clear on the left. Left side, clear on the right. Voy a esperar un poco para decir que hayan llegado. Ya está. Right side, clear. coti. Right side, clear. We're on the left. Left side, clear. Left side, clear. Right side, clear. Estoy ajustando por aquí la planilla ajustando la planilla para que me diga bien los tiempos las horas de inicio de cada stint porque eso para el final nos va a venir muy bien este stint bueno, el próximo stint debería empezar a las 18.07 el primero tiene que parar en breve empezar la vigésima sexta vuelta y parece que está haciendo de 30 así que tiene que parar en breve cerrar en la izquierda cerrar en la derecha ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver si ha habido algún tipo de penalización, tipo de reclamo, de incidente, pues nada más. Nada más. Perfecto. Perfecto. Hemos perdido mucho tiempo en estos últimos doblajes. Muchas muertes de GTP. Me sorprende. Me sorprende tanta muerte. Carrod. Clear. El primero tiene que parar en dos vueltas. Right side. Clear on the right. ¿Por qué? ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡27.7! ¡Muy buen tiempo! ¡Muy buen tiempo! ¡Muy buen tiempo! Puedes ahorrar un poquito menos si quieres, Pablo. Más bien para la 32. Teoría te sobraría media vuelta, más o menos. Pero... Claro, el tiempo medio está bajando bastante, ahora que me estoy dando cuenta. Sí. Hay que tenerlo controlado, eh. Sí. Pues hay que hacer 32 sí o sí. Vamos a ver si esos dos extienden 31. No nos han perjudicado un poco, pero en teoría tenemos 3 minutos de mar. Tenemos que hacer 32 sí o sí. Sí o sí. Sí, el cuarto, el 50 está parando. Y el que ha seguido una más, es el primero. Primero en teoría iba a parar, pero ha seguido una más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están en la izquierda. Le he puesto en 84, 88.5, 88.5, si eso es más realista ahora mismo, y seguiríamos teniendo ese margen. Si dijéramos que 88.2, mira la hora. Sí, no sé. 28.5 es más plausible, y por eso hay que hacer 32, en caso de que haya que hacer alguna de 33 ya me encargo yo al final. Esa parada extra no la hacemos ni los dos. Bien, el 51 parando, perfecto. Y el DLR debería parar en dos más. Sí, el 51 parado en esta ya. Sí, solo falta que pare DLR. Albert. Va en contra de pilotos también en esta carrera. Estaba seguro yo, de si van a ir muchos contras, pero si hay varios que sí. Harán 31 vueltas seguramente. Que a todo esto lo está mirando, nos quedaríamos ahora mismo segundos. Bien. Hay que seguir así que está saliendo de la carrera tremenda. Me refiero al campeonato de no de la carrera. Sí, 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 sí. La carrera no digo nada que se gaza. Sí, mejor. Hay que seguir. Pero, por fin, no hay menos. Está doblado ya hasta el sexto. Sí. El quinto está abundo. Están en la derecha. Clear. Habrían que dar cuatro vueltas más. Sí. Bye. Voy a pasarme a saludar a esta gente. La izquierda. Clear. El de delante supongo que no para. Bien. Claro. Ahora 31. Están en la derecha. Están en la derecha. El siguiente. El siguiente. El siguiente. En esta vuelta debería poner el primero. Tenemos ahora mismo la segunda vuelta rápida de la carrera. No, la tercera. La tercera vuelta rápida. La tercera vuelta a la izquierda. Cerro. La debería parar el primero. Primero virtual. Ahí está decelerando ya. Sí, ahí está parando. Bien. Vale, todo marcha, todo marcha. El líder está ahora. Bien, 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 bien. No sé si cambiarán de piloto, no creo. No, no cambien. Vale. Ahí ya están parando tres vueltas antes que nosotros. Las de DLR. Vamos, dos vueltas más. Esto marcha, esto marcha. Está saliendo. 50.9 segundos. No, ch... Oof. Joder, el segundo volví, no se le está llevando al bus. Va volando, va volando 27.5, esos stings de 31, vamos a ver, vamos a ver si no nos vamos a acordar de ellos. Vamos a ver, vamos a ver. La pista está bastante más rápida por momentos, por momentos está yendo más rápida. En una vuelta que me ha sido muy brillante y está en 28.3. Paras en esta parada. ¿Todo bien en la parada? ¿El neumático es cierto? Sí. ¿Todo bien puesto? Vale. Todo listo. Lo bueno es que no te vas a encontrar GT3 en la entrada, pero mucho cuidado ahí ahora. Los conos están cerca. He ido muy sobreseguro, me ha pecado. No, sí, mejor asegurar ahí que ya te digo, esos conos son traicioneros. Vale, muy buena. Muy buena. Y para regocijo, la salida va a ser un minuto más tarde. 3, 2, 1, right here. Sí es cierto que vamos a ver si no nos vamos a acordar de esos dos stings de 31, pero vamos bien. Vamos muy bien 8 segundos Vale Si Si ahora en cuanto baja en el coche Ahí está Ya lo van arreglando Vale Es muy probable que salgas tercero A ver, sabiendo que no Si, exactamente No te preocupes Mientras que tengamos Menos de 35 segundos de desventaja Estamos bien Vas a tener GT3 en paralelo Seguramente Mucho cuidado Vale, nada, libre Es que el que se ha subido En el coche 51 va volando ¿El primero? Si Bueno, hora Ha salido ahí 8 Perfecto De momento tenemos margen Bueno, margen O sea, si vamos a 32 Todas Vamos Bien Vamos juntos Voy a ver hh ¡Oh! ¡Oh! ! ¡Oh! Caron, your left Clear on the list Left side Clear ¡Suscríbete al canal! 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 de cara el tema, porque el coche número 50 estaba tirando muy fuerte el 51. Ahora lo que está es el coche número 50, que se está acercando. El 50 se está acercando. Los Project Valorus 51 ya fuera de combate, eso nos beneficiará también de cara al campeonato. Car ride, clear. Left side, clear on the left. Left side. Left side. ¡Suscríbete a tu izquierda! ¡Suscríbete a la izquierda! ¡Suscríbete a la izquierda! Así que nada, que siga, que siga la fiesta. Ha parado ahora mismo siete vueltas antes, así que no, si adelanta ya le pasaremos al final. ¡Suscríbete a la izquierda! 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 ¡Suscríbete al canal! Si la vuelta media no sigue bajando, eso todavía nos ayudaría. Pero ahí es donde los GT3 tienen mucho que decir. ¿Está ok? No, vale. Sí, 51 ha salido de boxes. 51 ha salido. Vamos de combustible. Vamos bien. Pienso ya a verse mal, me cago en todo. Es como me da la noche. Pero es bien, ¿no? Sí, sí, veo bien. Pero, quiero decir, ya no ves todo exactamente igual. Ya lo vas a notar. Sí, eso sí, molesta un poco. De combustible vas bien. Right side. Clear on the right. Car on your left. Clear. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque dándole luces a todo el mundo sí sí él va a fondo en la lucha de él es con el que va ahora primero y en el primero te digo pero ellos están haciendo estos de 31 no termina de marcharse el primero está hablando demasiado si voy a ver su última vuelta no creas que va ahorrando va ahorrando pero para la 31 por eso digo que cuando se ahorra mejor porque no se me está despegando mucho sí sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No va muy lento, pero está bien! Sí, lento no va. Rápido tampoco, pero lento no. Lo bueno es que ya no puede hacer labor de equipo para el otro, así que tirará a tope. Eso era lo que me preocupaba, como el compañero iba el primero que te adelantara y se pusiera a hacer blocking. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mucha suerte, mucha calma. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, señores, yo tengo que salir ahora, así que os voy a dejar aquí la vista de carrera. Luego venimos. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Clear on the right. Clear on the right. Clear on the right. Clear on the left. 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 Clear. No, no, no. 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 No, no. Clear. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El Macias este o cómo...? El Macics. Es buen chaval, es rápido. Alberto, ¿se fue o algo? Sí, sí, macho, dijo que venía después. Vale, vale. Sí, ¿no? Si aún me queda a mí por hacer el Stint. Luego... Después tú otro y ya Alberto. El Macias. Pues estamos ya... Un poco más después del ecuador de la carrera. El Macias. 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 Nadie está bien. 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 All right, clear on the right. All right, clear on the right. All right, clear on the right. All right, clear. Left side, clear. All right, clear. That car is a lap down. All right, clear. All right, clear. All right. All right, clear. 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 All right, clear on the right. All right, clear. 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 Rod guard, clear. Left side, clear on the left. Left side, clear. Left side, clear. Right side, that car is a lap down, clear on the right. Car right, stay on the left. Keep to the left, clear. Left side, clear. Right side, clear on the right. Left side, clear. Right side, clear. Left side, clear. Right side, clear. Left side, clear. Left side, clear. Left side, clear. Left side, clear. Car on your left, clear. Left side, 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 clear. ¡Suscríbete al canal! Gracias, David. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Clear on your left, clear on the left, left side, stay on the right, clear, car on your left, clear, the leader just did us 29.509. Clear on your left, clear, left side, that car is a lap down, clear, 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 clear and 예�인이 lives in the missing place for people Left side. Clear on the left. Left side. Clear. Car on your left. Clear. Car on. Clear. Right side. Clear. Left side. Clear. Right side. Left side. Left side. Gracias por ver el video Car on Clear on the right Car on your left Clear Car on your left Clear on the left Left side Clear Left side Still there Clear on the left Car on your left Car on your left Clear on the right Left side Clear 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 Gracias. Car on. Clear on the right. 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 Left side. Clear. 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 Clear on the right. Clear. Clear. Clear on the left. Clear on the left. Clear on the left. Clear on the left. Gracias por ver el video. Left side. Clear. Car on your left. Clear. There's an incident behind. Right side. Clear. Oh, y'all. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Clear on the left. Clear on the left. Clear on the left. Clear on the right. 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 Gracias por ver el video. 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 Clear on the right. Clear on the left. Clear on the right. Clear. Clear. Clear on the right. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! All right, clear All right, clear on the right Ya estoy por aquí ¿Cómo va eso? All right, clear on the left You are the leader All right, clear on the right Right side, clear on the right Pensaba que no estaba monteado ¿Qué tal? Bien, bien Clear on the left Clear on the left Clear on the right Clear Clear on the right ¡Suscríbete! 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 A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Oiga al DLR que le ha pasado Me pone que está perdiendo tiempo Me hace una vuelta de 1.40 y la siguiente ha entrado un poco ... ... … 2 minutos 30, yo creo que iba a tener accidentes, es que no me deja ver la de uno por él, es que la pasa Pero vuelve la accidente Claro, en tu izquierda Clear Right side Clear on the right No sé qué es lo que les habrá pasado, poner una vuelta Clear on the right Clear on your left Clear ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Claro? 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 En la siguiente, entro ¿Qué tenías? ¿Para 33? Más o menos, porque te quedan 1.9, ¿no? Ah, vale, en la siguiente, vale, vale ¿Qué tenías? ¿Clia? Vale, en esta voy para adentro ya, eh Vale, vale Vale, vale Bueno, pues están fuera de la carrera ya, los que estaban primero, ya está Pues solo hay que traerlo a casa, Pablo, solo hay que traerlo a casa A ver, quedan dos horas y pico, todavía hay que ir con calma, eh Esto se puede liar, doblado, toca pelotas o algo lejos, box box No, 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 no Right here No sé, me ponía que habían estado parados más tiempo los de DLR, no sé por qué, pero bueno. Pero siguen en carrera o no, es que no sé... No sé, es muy raro. Sé que tenía que parar, pero después ha seguido cayendo, me salía el quinto o el sexto. ¿Será que es que ha salido loco el Relatif? Están a 12, ¿a cuánto estaban antes? ¿No? ¿O no? No sé, bueno, me voy a concentrar. Están a 12, 9.6, 4, 7. No, 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 no. Gracias. Car ride. Clear on the right. Car ride. Clear. No, Pablo, I'm going to go out. I don't have to produce more. With calmness and at home. It should be worth. I made one of the 33 in the previous one. So, we have won one of the 31 if it was needed. Or at least a few liters at the end. Okay. So, nothing. 32 laps left. And that's it. Alberto, at the end now. And it's done. I don't think the one who goes to number five ends the race, that guy. But, well. It will be done. Okay. Well, that's it. Well, that's it. Well, that's the end of the race. And that's it. And luck. Okay. Bye, bye, Pablo. Bye. Car ride. Clear. ¡Suscríbete al canal! 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 si son inteligentes tirará el rápido matí bueno lleva ya rato sí a tijas cuántas vueltas lleva a dos estén igual le queda bastante es capaz de terminar sí perfectamente y es capaz de terminar perfectamente tres estén más no habría problema pero bueno vamos a ver hay que todavía queda carrera ya dos horas 10 queda mucho sí hombre de cuántas vueltas hiciste el sí hombre usted atrás bof casina casina de 33 y ahí vamos a ver va a estar el final de carrera me ha apretado que yo que soy va a estar pero apretado apretado cabo en la leche estaba silenciado y va a ver si no voy a estar ahí dando la matraca pablo con mis conversaciones de stream es que va volando 28 5 con tráfico dejar el de 31 para el final sí sí ahora me dice jota rete que vamos bastante sobrados o bastante sobrados si no pasa nada el segundo lo tenemos ya atado y bien atado la cosa es el primero ojalá se suba ahora alguno de los menos rápidos porque ahí le podría recortar si sigue matiz ahí no si le recortó será poquito vamos a ver cómo va pablo con el combustible vale va bien va bien para la 32 perfecto por tanto es llevar 32 vueltas ahora mismo vamos sobrados vamos sobrados de combustible voy a decir que podría incluso apretar un poco podrías incluso apretar un poco pablo si te ves confianza como el bisu hizo uno de 33 si hombre que sirve cuidado si tira un poco más pablo y lo recortado cuatro décimas al segundo primero hemos perdido una décima es que la distancia de seguridad distancia de seguridad no es mucha distancia de seguridad es de aproximadamente 40 y dos 45 segundos más o menos si estamos por debajo de 45 cuando salgan ellos de la parada saldrían por detrás de nosotros no nos subimos mucho de cara al final porque la pista está fría así exactamente eso también eso también es un punto a favor le he dicho a pablo que tira un poquito puede tirar sin problema tenemos combustible de sobra si puede a lo mejor tirar tres décimas más por vuelta no sirve y es que se están haciendo ahora 28-0 los primeros la pista está rapidísima ya ves 29-1 el modo B-Spec del Gran Turismo claro ahora tira tira conservador de 1 a 5 cuán agresivo 4 y manejando como en el como el motor sport manager modo conservador conserva ruedas conserva gasolina ahora se va a encontrar los GT3 esto le mata esto le mata la vuelta hombre de quedar segundos pegaríamos un buen batacazo en el campeonato pegaríamos un puñetazo en la mesa ahora si quedamos primeros hacemos la mesa añicos está tirando mucho Mati ese es el que salió el que se peleó conmigo al principio que fue ahí como loco es que me dice JRT ahora mismo como digo intentando ir a 32 aunque apretando un pelín más pero a 32 es que no sé qué decirte si te ves con confianza aprieta si puedes tirar más si puedes tirar un poco no importa si vas a 31 vale que ya Luis lo compensó con el de 32 por ahí margen al final si tenemos margen vale aprieta 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 según JRT me dice que quedan 82 vueltas ahora mismo si haces 20 más nos quedarán 62 o sea dos steam de 31 es que ahí está el tema no sé si a lo mejor la pista ha estado o sea el ritmo medio van a estar muy justos los steams van a estar muy justos pero es que me dice JRT ahora mismo que quedan 82 vueltas 82 si Pablo hace de 31 quedarían 62 porque le quedan 20 hay margen hay margen vamos a tirar vamos a tirar 7 décimos la anterior vuelta va a estar muy justo pero creo que sí podemos hacer este de 31 y como Luis ya se encargó de hacer el de 33 vamos a hacer ahora de 31 perfectamente a ver es que hay que tirar si en el último steam vemos que no se llega pues hacemos de 33 y ya está si el segundo lo tenemos el segundo lo tenemos lo que hay que ir es ir a atacar el primero y atacar el primero la única manera que tenemos es apretando si no esos 45 segundos no los salvamos ni de broma porque lo único que haría la diferencia sería subir porque el de DLR va a fuego entonces eso nosotros tiramos a fuego y mantenemos la diferencia debajo de los 45 o no los pillamos que tiramos y luego resulta que el último steam hay que hacerlo de 33 por lo que sea pues bueno tenemos margen de sobra para quedar segundos pues así no pasa nada si no pasa nada segundo somos seguro lo que está es es el primero sé que me he repetido mucho pero pero es eso ahora si a Pablo no le toca mal tráfico también nos ayudaría mucho ya car on your left clear car on clear car ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El irratin mínimo para GTP. No sé si era 2.500. Pero me llama la atención que haya uno corriendo con 2.700. No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo, no sé yo. Tiriririri. Vamos a ver si ha habido alguna otra penalización. Recapitulamos. Recapitulamos. Pues ha estado todo bastante tranquilo con lo que se ve. Parece que lo dejé... Ah, no. Bastante más arriba. A ver, ¿qué ha pasado por aquí? Erase 2 eSports. Vamos a ver las... Las sanciones a los GTP. Aenosis. Causing a collision. Un stop-on-fall de 30. Erase 2 eSports. Un warning. Ese será... El que se llevó a DLR... No, a Project Valorius 51. DLR Simlab White. Make a hard turn. Vale, fuera de tiempo. Prove de valor es 51 con Fury. Not enough eye raiding. Not enough eye raiding. Y los descalificaron. A Fury. Pues Fury estaba peleando con nosotros al campeonato, ¿eh? Ojo. Octopus... Ah, no. Esto ya los habíamos visto. Este es el Net Gold. Project Valorius 51 con Race 2. Racing Incident. C-45. Project Valorius 50 un warning. Al 51 C-45. The Rolling Goad un stop and hold. D-30. Nuestro primer GT-3 al Project Valorius 50. No further action. Bueno. A ver, dentro de lo que cabe... No están habiendo... Muchas reclamaciones. Dentro de lo que cabe. No están habiendo demasiadas. Para lo que suele ser... Para lo que suele ser... No están habiendo... No están habiendo... Demasiadas. Arcob vive. Right side. Clear on the right. Va a estar interesante el final de carrera Me cago en 10 Va a estar interesante De aquí no se puede ir nadie Esto va a ser Tremendo Mierda, joder Vale, vale No va a pasar nada, vamos Quiero ver eso desde el chase Ah, ya habrá dos vueltas Ojo jojojojojojojojojue Va a estar muy difícil Va a estar muy difícil Pero no imposible Proyecto Valoru 50 entrando A ver que ha pasado ¿A qué distancia está? ¿El primero? 49-7 Se reporta No sé si lo va recortando Antes de la mierda ¿Vale? Clear Nos queda poquito Un poquito Un poquito para entrar Así podemos terminar bien la carrera Vale, queda esta y 12 Esta y 12 Nunca me acuerdo si estoy silenciado o no Para la 31 va de sobra Esta y 12 63 Vale Pista 20 grados Tiene que estar para hacer 27 Tiene que estar para 27 Muy buena, muy buena Está muy cerca ahí Bien, está muy bien el hecho De que no tenemos muchos incidentes Vamos, 22 Eso Eso también es bueno No sé los primeros como irán Pero es bueno Primero no tiene tráfico ahora Eso no es bueno Carra Clear Car On the right Clear No hay ya más probabilidad de agua, ¿no? No, no, vale, porque que lloviera de noche sería terrible. Veintinueve seis el primero ahora. ¿Qué tiempo saca Pablo? Veintiocho seis. Buenísima. Buenísima. Ahora tiene una ristra de GT3. Se los puede quitar ahora. Buenísima. 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 Buenísimo, bien. Buenísimo. Buenísimo. Primero debería parar en tres vueltas. 28-1, tío. Si es que está para 27. Está para 27 saltos sin tráfico. Está muy rápida la pista. Voy a irme con el primero. Tiene ahora doblajes ahí. Complicados. A ver cómo lo solventa. Vale. Lo solventa bien. Sin problema. Ahora este le tira ahí. Vale. No ha perdido nada de tiempo. Eso es muy importante, tío. Tirarte con decisión. Es muy importante. Es muy importante. Ay, ay, ay. Qué tiempo se saca el primero ahora de la manga. 28-2. 28-2. 28-2. 28-2-0-2. Vale. Lo malo es que ahora esa ristra de GT3 que el primero ha pasado en la recta de atrás perfectamente. Pablo se lo va a encontrar ahora aquí en el último sector. Y sí le van a hacer perder tiempo. Este Audi quizá no. Tiene a los brasileños delante. Lo cual nunca es de recibo. A ver si se quitan pronto. Medio segundo. Medio segundo. Medio segundo. Lo bueno es que al número 50, al tercero, le está sacando mucho tiempo por vuelta. Eso está bien. Porque sería ideal si no lo tuviéramos que adelantar en pista. Sería ideal. Primero debería parar ahora. Va a entrar en el último sector. Debería parar en esta vuelta. Debería. Y ahí vamos a ver si cambian de piloto o qué. Ahí vamos a ver si cambian de piloto. Nos vamos a ir con él. Ahí está entrando. Todo correcto. Vamos a ver. Se salta del límite de velocidad. Correcto. No pasa nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Si sigue Matix... Ahí... Si sigue Matix... Va a estar complicado. Cambian de piloto. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Wessel Knoll. 3.000. Vale, vale, vale. Perfecto. Me gusta, me gusta. No es por nada, pero... No es por nada, pero en teoría un 3.000 debería ser bastante más lento que Matix. Así que bien. Vale, vamos, vamos. Puede pintar bien el tema. Puede pintar bien el tema. Ahora la cosa es que hay que... Es lento corroborado. Vale. Ahí Luis... Luis nos corrobora que quien se ha subido en el coche de DLR Orange... Es... Es un poco lenteja. Así que... Gracias Luis por el reporte. Desde terreno. Así que bueno, vamos a ver. Podemos traer la victoria a casa. Si todo va bien. Podemos traer la victoria a casa. Ideal de ideales sería no tener que pasar al 50 en pista. Eso sería espectacular. Eso sería... Eso sería impresionante. O sea, poder tirar sin tener que preocuparse de pasar al 50... Sería espectacular. Estoy poniendo nervioso. Estoy poniendo nervioso. Y todavía me he quedado para subirme al coche. Pero no hay que ponerse nervioso. No me va a salir bien. Todo va a salir bien. Bien, bien. Le está metiendo tiempo. Está subiendo la diferencia. Ha salido a 20 y medio y ya está a 21.2. Ahora tiene una ristra de E3. Vamos a hidratarnos antes de subirnos al coche. Este doblado se podría quitar. Copón. ¿Qué haces? De menos mal. Vale, vas súper bien, Pablo. Súper bien. Vale. ¿El carro de la dirección? ¡Uf! ¡Claro en la dirección! Vale, sigue abriendo diferencia al tercero. Perfecto. Hostia, ha perdido 1.2 con el DLR. Ah, bueno, claro. Es que ha tenido mucho tráfico malo. Ha hecho un 29.8. Vale. Entendible. Vamos a ver qué tan lento es. Pero esta vuelta de salida... Lento precisamente no ha ido. Lento precisamente no ha ido. Vamos a ver. Que la diferencia no está subiendo. Se sigue manteniendo los 21 segundos. Ahora va subiendo un poco. Bueno, cuatro vueltas. 22. Bien. Eso ya me gusta más. Eso ya me gusta más. Ya está mucho más vacía la pista. ¿Cuántos coches quedamos? Es que fíjate la... ¿Este sigue en pista? Sí. Es que abandonados. ¿Cuántos hay? ¿Qué estamos? 40 en pista. 39. 39 de 51 estamos en pista, eh. DDK. Este parece que no está. O sea, 38... No. Es 39 de 51. Estamos 39 en pista. De 51 quedamos 39, eh. O sea, 12 han caído. 12, macho. Bien. 1.1. Vale. A un segundo por vuelta. A un segundo por vuelta. Estaría bien. A ver si podemos mantenerlo. Cuando pase el segundo... ¿Qué tiempo hace? 29. Bueno, pues en esta no le han sacado tanto, eh. Cuatro décimas. Pero bueno, con media décima por vuelta de media... Está bien. Vamos con media décima con... Digo, medio segundo. Con unas tres décimas de media por vuelta... Lo hacemos. Y con el Project Valorius 50... Estamos a punto de... De caer en esa zona... De... Que cuando salga yo de boxes... Voy a salir delante. Así que bien, bien. Todo marcha, todo marcha. Dos vueltas. Todo marcha. Todo marcha. Dos vueltas. Bien. Dos con dos. Le ha sacado al... El tercero. Perfecto. Claro que tal de la gente que te da el... De que pretendes que hagáis. Sí, sí. Claro. Yo no entiendo qué pretende. La gente. En la próxima entramos. Vamos. Esta vuelta hemos perdido mucho por el tráfico. La diferencia ha vuelto a bajar drásticamente. Bueno, no drásticamente, pero... Un segundo, segundo y algo. Un segundo, segundo y algo. Va a ser. Pues en esta vuelta... Esta vuelta entra... Y me subo. Uy, ese. Ya veis, ahí se han perdido dos segundos por el tema del tráfico. Bueno. Pues vamos. Parada está lista. Sí. Vamos, 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 que no vamos. Vamos para adentro. Va, buenísima, buenísima. Nada, no miedo. Tremendo. Estáis haciendo un trabajazo enorme. A ver si podemos rematarlo. Va. Cinco. Tres. Dos. Uno. Y salimos delante delante del 50. Uno. Va, va, vamos. Déjame subirme. Vamos, vamos. Vamos. Tours. Guardemos. A ver. La tereza. A ver. Y si salimos delante del 50, nos serviría mucho. Voy a bajarle el ARB trasero. Voy a depuarme un poco a la noche. Tenemos que estar a menos de 45. Vamos, a menos de 45. Me recuerda la noche, tío. Me recuerda la noche. Veo. Se está tirando fuerte, ¿eh? Es lento No me fíe nada de esto No me fíe nada Aquí tengo que soltar Para pasarle por fuera Ya me encuentro este aquí Pues nada, soltar Y para adentro Le hacemos la cita Algo le ha pasado que ha perdido mucho tiempo ahora 48 segundos Estaba empezando a bloquear de atrás Van saliendo las luces rosas Ahora vamos a conducir de otra manera Y nos está soltando Si pudiera llegar a este Antes de la curva Creo que no Creo que no voy a poder Bueno, le tengo que pasar por fuera Igual que al de antes De la derecha Vale Car right Clear on the right Left side Clear Claro Car Clear on the left ¿Qué? ¡No! 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 ...el último en 6, se lo logran. Serviría mucho encontrar el ritmo de una maldita vez, la verdad. ¡Suscríbete al canal! Car on, clear on the right. Car on your left, clear on the left. Mal da 90, el tercerojarás y ab replacing. No se tak overwhelmás el ritmo de una niña, así que no. No cremos en lata hasta hasta falta falta. Para eso, cerramos DOWN lara. ¡Me acerados de izquierda! Perfect. faiteslas Berger la vuelta Arribes a la derecha de la derecha. G τη derecha, arribes en el Brigadillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo te voy a tirar el coche? Copón, si estoy a un kilómetro. Zanguangano. Me cago en Dios, se va en medio. Copón, si estaba a un segundo o más, incluso. Me cago en Dios. Es un 29.3... 28.4, vale. Bueno, tenemos todavía seis. Tenemos seis, pero no hay que confiarse. ¿Y dónde me va a tocar este? En la horquilla, obviamente. Así que soltamos. Hacemos segunda y la cito. 28.4 se ha marcado en la última vuelta. Esto va a ser así hasta el final. Ir monitorizando sus vueltas y a ver qué pasa. No, no hay que confiarse. Me meto muy fuerte ahí. Está pasando igual que en Quali. Me meto muy fuerte y luego pierdo tiempo. He frenado mucho porque no sabía qué iba a hacer. Por eso me metió tan lento. Voy a darle a punto el ventilador que ya me están subiendo los calores. Paz. No, no, no. No, no. No No me lo creo Para que voy a decir nada Para que voy a decir nada, si ya está todo dicho Si ya está todo dicho Y ahora este aquí otra vez No le di luces Pero bueno, no me importa He tenido de verdad luces Todo lo que había ganado al principio de la vuelta Lo voy a perder ahora Así nos damos ahí Joder, dos segundos tío Así no, así no llegamos Sí, el problema es que si él pierde tiempo Luego lo pierdo yo también No le estoy recortando nada Le he recortado me parece como dos segundos En todo lo que llevamos de Steam Había recortado un montón al principio de la vuelta No sé qué pasó Y luego encontré esos GT3 en paralelo Y lo perdí todo En una vuelta normal Le podemos recortar bastante Tampoco sé ellos lo que meterán en boxes Lo que tardará más Yo creo que va a estar en torno a los 45 segundos Que tenemos que estar detrás Como mucho Margen 45 Me atrevería a decir Me atrevería a decir Ahora Lo he bajado un poquito Me atrevería a decir Car on your left Clear Car on your left Clear on the left ¡Gracias! Left side. Clear. Left side. Clear. You're pulling away from the car behind. The gap is 9.9 seconds. Clear on the right. The car on your left. Clear on the left. Clear. 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 ¿32 vueltas? No. 31. Voy para 31. Justas. Vamos bien. Según JRT, vamos bien. A lo mejor el último hay que hacerlo de 32, pero... Vamos bien. Quiero apretar. Meterle un poco de presión. Meterle un poco de presión. No. 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 Por lo menos, vuelta a vuelta... Un poco más, un poco menos, pero le estamos recortando. Eso es lo importante. Hemos recortado unos 4 segundos en lo que va de Steam. No es mucho, no es casi nada, de hecho. Pero bueno, prefiero casi nada a nada. Por lo menos que vaya viendo cómo vuelta a vuelta la diferencia se reduce. Eso quieras que no, te mete un poco de presión. ¿Qué tipo tan salado? Se ha dejado pasar ahí antes de la curva. Madre mía, pensé que iba a tomar la curva más rápido, que es el noveno copón. Pero son 300. Muy 9 no puede ir, pero son 300 igual. Con lo que ello conlleva. Le recorto un poquito y me toca tráfico y volvemos a lo de antes. Ok. Yo creo que lo estoy recortando. No creo que lo que lo hagas. Delta. La clave, va a tomar la curva más grande. La clave, va a tomar por qué. ¡Canada paniacón! La clave, va a tomar por qué. La clave, va a tomar por qué. Está bien la clave, va a tomar por qué. ¡Acomi! La clave, va a tomar por qué. ¡Suscríbete al canal! 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 es increíble como cuando logramos bajarle un poco la diferencia siempre toca un GT3 mala zona y vuelve a joder segunda vez que se me va el coche para afuera y piso hierba, tengo que tener cuidado la velocidad clear left side clear on the left Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tomar los doblajes a los GT3 con mucha calma, ¿eh? Con mucha calma. No con pasimonia, pero con calma. Bueno. Por eso no hay que cantar la victoria todavía. Ya, ya. Eh, se ha roto algo. ¿De qué? El coche atrás iba roto, yo creo. Ah. Ahí estaba. Estaba saltando algo. Ah, no sé. Comenzan la repetición. Buah, 2 con 3. Hemos perdido en el primero ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Rode guard, clear. Rode guard, clear on the right. No. 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 ¿Qué? 28,9. Vale. Tengo que estar en 28 abajo. Pararán de aquí a unas vueltas, ¿no? Sí, de aquí a unas 20 Se han parado hace poco De aquí a unas 20 vueltas Le van a tener que echar para unas 7 Por ahí Para unas 7 vueltas, más o menos Se van a estar parados Van a estar parados, más o menos Unos 11 segundos O sea, sí O sea, el margen unos 45 La ventana son 45 Voy de sobra, sí Tengo combustible Para... El Steam me dice J-RT que va a ser de 31 Tengo 25-26 Sí, tengo para 27 Sí, el combustible no es problema El combustible no es el pneuma Caron, your left Clear Al fin concurse en día Sí, sí Cómo ganas Car on, clear on the right Left side, clear on the left Car on, clear on the right Car on, clear on the right No me quiere tirar ahí Que no tienen que estar acostumbrados a que les pasen por fuera Bueno, hemos perdido el segundo y medio Podremos esquivar una bala Así que 27,6 El líder está ejecutando 29.1 Ok Pero si te he dado luz el personaje, ¿qué me está dando ahora luces? No lo entiendo Se va a hacer la curva allá a Canadá Y se va para lo izquierdo de repente Es que Lo que tiene uno que aguantar No tiene nombre Lo que tiene uno que aguantar no tiene nombre Lo que va a hacer Pero te daré un color No es leve Lo que tiene Tengo unas ganas de terminar la carrera y ducharme, madre mía. Tengo que ponerle lo del pulso y de ahí para poner las pulsaciones en el stream, entonces lo ponía cuando tenía la Xiaomi y mi van, luego dejé de colocarlo, este me va a venir bastante mal, bueno, ni tan mal, vale, me sirve. 25,7, va, hay que ahorrar ahora, me dice JRT, así que vamos a ahorrar, lo que diga JRT va a misa, ¿me dice que hay que ahorrar? Pues ahora ahorro para irme aquí un poco largo y hago la cita y nos vamos. Está ahí JRT que no sabe si decirme que ahorre o que no, está ahí con esa tesitura. No, 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 no. Our first, doblete, te hemos dicho que no cantes todavía la Victory, Luis, no cantes la Victory todavía, que quedan muchos GT3 por doblar. Y uno nunca sabe lo que deparan estos coches del demonio. Yo no lo agafo, vale, vale, entonces vale. Allí delante está. Allí delante está. Están doblando, no sé. Joder, tío. Joder, tío. Seguimos. Seguimos. Seguimos para bingo. Vale, voy a tirar el coche a Roberto, más encima. Vale, pero la cantidad de tiempo que hemos perdido es impresionante. Ya, con la tontería hemos perdido una barbaridad. A ver si te decides, hermoso, me cago en 10. No, que me voy a la derecha, no, a la izquierda, no, a la derecha, no. Bueno, una vuelta que voy a tener sin tráfico, aunque sea. Después de este sufrimiento, madre mía, tres segundos perdidos en una vuelta. Qué desastre. Qué desastre. Ahí está el tercero haciendo su última parada. Bueno, perdón. Ahí está el segundo. Ya, Dr. Gracias por ver el video. 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 Voy a dejarle el modo ataque a ver si llego. Yo creo que sí, llego eso a lo mejor. 29.4. ¡Suscríbete! Quedan 10 vueltas al primero para entrar ahora. ¡Suscríbete! ¿Cuántas vueltas quedan aún? Me dice JRT 16 más después de esta. ¡Suscríbete! Tengo para 16. Tengo para 16.7. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Estamos tratando de mantenernos dentro de la ventana de seguridad para llevarnos la victory. Si todo va bien. Si todo va bien. Igual estoy empezando a soltar un poco. Por si acaso. Por si acaso. Donde no puedo perder mucho, como ahí. Por si acaso, como digo. Pues por eso estoy soltando un poco. Quiero asegurar. Tengo para... Tenía para 16.7, pues quiero para 17. Por si llegara a pasar algo. tortillas izquierdo. Corta con el Meta. Corta con el Corte. Corta con el Corte. Corta con el Corte. Claro, donde no pierdo mucho tiempo, como en esas curvas donde he estado soltando en esta vuelta, pues aquí, por ejemplo, por soltar unos 100 metros antes, pues apenas pierdo. Pues ahí estoy aprovechando de soltar para asegurar esa vuelta extra. Que no debería haber, pero bueno, por asegurar no pasa nada. Mejor pecar de precavido, que de descuidado. 20 minutos para ir. 20 minutos, vale. Entonces ahora mismo me vuelve a decir J.R.T. que me faltaría uno con dos litros. Bueno, pues soltar un poquito más, si es para hacer 32. O sea, eso se ahorra fácil. Me queda media vuelta para ahorrar. Así que no te preocupes, Luis. Que si el Stint sale de 32, se hace. Voy a dejarle en modo ataque para llegar a esta panda. Oh, pues le iba a tirar el coche. Menos mal que me ha visto. Caron, una página de libre. Clear on the left. Left side. Clear on the left. ¡Suscríbete! 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 Era previsible. ¡Suscríbete! 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 la parada. Si, ha adelantado la parada. Vuelvo a cambiar gomas. Puede ser, no le da tiempo. No, no le da tiempo. Vamos. Están parados aún. Están a uno. Vale. Listo. Están saliendo, ¿no? Sí. ¡Ah! Va, Alberto, va. No hay que confiarse en nada. Todo calma. Todo calma. El rey está arriba. No hay que confiar. No hay que confiarse en nada. No hay que confiarse en nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Genial, y ahora me encuentro uno aquí. Nueve vueltas, básicamente. Joder, no hay más. Joder, no hay más. Joder, no hay más. Me acabo en diez, macho. Debo papelón, me ha tocado. Chabón, ¡pásame! Ok. Ok. Mark, por dios No me retengas We're on the right, three wide, car on your left, two wide Clear on the left, car on your left, clear Left side, clear on the left Injustible, bien, OK Injustible, sí, gracias Ten minutes to go Keep it up, we're in a great spot To be continued ¡Vamos! ¡Valta! Voy a dejarle el nuevo ataque para pasar a este. Es de parabólica. O del curvón, no sé cómo se llama esta curva. No te vayas para el medio que te voy a pasar igual. Tenemos que estar chupando cámara como condenados a la retransmisión. Darle luces a este. Oh, no. Left side, stay on the right. Clear. Car right. Clear. Right side. Clear on the right. Seis vueltas, hay que irlas contando Chupando cámara ¿Cómo Pablo? Si saldrán menos, quedan siete minutos Siete y poco Sí Sí, por ahí va a andar Siete minutos, quedan siete Me dice JRT que tengo que ahorrar Joder, mucho Desesperante No debería Si aquí quedan seis cuarenta y nueve Joder, ya no me encuentro en este aquí Está vuelto loco el JRT, hasta el JRT está en el riesgo ya That car is a lap down ¿Cómo estás? Gracias Vicente Grande 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 Así va yendo sospechosamente hacia el izquierdo Joder, a Chakalow Blue Este me lo estoy encontrando siempre aquí Tiene que estar de mí hasta los huevos Vamos Vamos Mazitunak Vamos que ya no queda nada Ya no queda nada Cinco minutos para ir Cinco minutos Cinco minutos Cuatro vueltas Ahí ya no hay pérdida posible Tiene que estar en la derecha Right side, clear. That car is a lap down. The car is on your left, clear. At least we will have traffic in one turn. That's what I appreciate. That car is on your left side. That car is on your left side. Down. The car is on your left side. 3.6. Si. Está subiendo poquito a poco. You've got a slow car on the right. Hostia. Ah, vale. Mark, déjame pasar, porfa. Vale, gracias. Gracias, Kevin. The car right. Clear. That car is a lap down. கω. gleich잡이 uncomfortable 안경고. Just the time I love you. Now, I'm going to 3 with 1. Well, here's how to switch off of me. You're doing one. Now, you're going to go. $40. ¡Claro en el lado! ¿Cómo? Se queda otra vuelta más por 7 segundos o algo así Sí Sí, va por poquito Por eso estaba el JRT ahí Que no sabía si sí o si no Que nunca se decidía ¿Por qué? No El que carro se levanta ¿Por qué? ¡Gracias! Bien, pero... ¿Dónde vas? Última vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Lots sól de rin! ¡Gracias! 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 Vamos Vamos Si chicos Victory Oh Dios Muy buena Muy buena Enormes Enormes muchachos Tremendos Si la cosa es donde En que parte están Yo creo que me tienen que esperar ellos a mi Si puede ser Si por que no se yo si te dará gasolina No si por eso no hay problema Pero no se por donde están Por delante Esa va a ser la cosa Bueno les espero No se donde Voy a ir yendo lentito Tremendo macho Tremendo Y que hemos ganado por 3,6 Ojo Ojo macho Después de 8 horas Tío ¿Por donde vienen? Si no les veo No se han dado cuenta Si está en meta todavía Se habrán quedado ahí parados A lo mejor Pero están en la subida De la segunda curva Ah, joder macho Yo tendría que pasarme la meta Ah, de parte del ER Buena carrera Buena carrera Buen carrera, chicos Buen carrera Eso fue genial Buen carrera Buen carrera Gracias Realmente 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 Eso fue realmente Buen carrera Bueno, pues voy a tener que entrar a La meta, macho Buen Chicos Vamos a ir a la buena Vamos al chat de XBD Va Al chat de XBD Ah, vale Al de Discord Ah, vale, vale Ah No voy Vamos a ponernos para allá Ah, tengo que poner el El victory A ver, vamos para allá Felicidades 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 Buah, gracias muchachos Albert, como no llegues Nos quedamos sin gasofa Pero si yo ya he dado la vuelta entera Pues date otra para hacer la foto Joder macho No pasa nada Yo no he llegado Yo he hecho chof chof Me ha quedado un litro Estoy en la paragónica Muy buena Venga, voy para allá No sigáis avanzando Que si no, no llego, eh Parale, parale Pará el coche Si no, no llego He apagado hasta el motor Estoy aquí sin luces En la carretera Ahora la segunda vuelta de honor Aquí por la victory Podemos recortar el circuito por la derecha Recorta por la derecha, tú Que bueno, tío Vamos Tenemos aquí para dar 40 vueltas Joder Si, chico, victory, chico, si Hay muchas lunes ahí Te ha vencido por la derecha, Roberto Ah, bueno, ahí te veo Soy uno, soy uno, soy uno, soy uno freaky Es que sí, aquí no hay Guau, grandes, grandes Van a salir, van a salir las imágenes, las fotos Estoy en paralelo, vamos en paralelo Yo estoy haciendo chof Ah, gracias chof Que bienvenido, chaval Que bienvenido, chaval Que bienvenido Carrerón, tío, hostia Ahí salió a un segundo y medio, tío Si, si Yo iba, digo Me cago en die, macho Tenía ahí la ventana de 45 segundos Y, vamos Habían entrado Y estamos a 41 Y ya ves, macho Me hemos salido, pero justos Tú, que no me arranca el coche Claro, porque no tiene la coja ya, ¿no? Sí, sí Sí que tengo un litro Pero que no arranca el coche Mete la primera Que se arranque Ostras Tremendo Enormes En segunda En segunda En segunda En segunda En segunda Suelta embrague, coño Que no tengo Tremendo los chavales, tío No arranca el coche, tío No arranca Que se me va a quedar parado Porque no arranca Parale entero A ver si es que estás en marcha A ver Madre mía Claro Aprieta el botón solo corto A ver Arranco, arranco, arranco Oye ¿Y la paz de la host, chavales? ¿Qué? ¿Os acordáis de ayer? La paz de la host Maricón Ahora no salgo yo Ahora me he quedado Se ha quedado Enormes, chavales Eh, la peste nuestra No sé ni cómo la hemos sacado, ¿eh? Que le habéis sacado dos vueltas al segundo Así, hombre Correcto Y nosotros, ¿me ha acabado en la vuelta? No sé ni hacer dos La tres Pero es que he soltado, no sé He perdido como 30, 40 segundos En las últimas seis vueltas o siete Bueno, habéis hecho unas fotos correspondientes No, yo guardo la repe Se van a ver dos marchas negras Y ya está, ¿no? Yo guardo la repe y que se encargue otro O sea, con la foto que ha salido De cuando os he pasado por medio Ojo, ¿eh? Esa foto es tremenda Ha estado guapa Ha estado guapa Yo estaba diciendo, digo No, no me hagáis esto Por medio Oye, ¿alguien ha pasado? ¿Este es directo del Madrid o qué? ¿Y del Barça? Yo me voy a ir a verlo al sofá, tío O sea, otro señor en el cabrón, eh Buah Pues creo que es la primera vez que ganamos Es que, tío, en el ordenador no me jabélo No sé por qué Creo que es la primera vez que ganamos Sabes que casi nos revientan a posta, ¿no? No jodas, ¿quién? ¿Cómo lo van a saber? El compañero tiene... El RPM tiene dos GT3, ¿no? Pues el segundo GT3 se ha estado haciendo... Gol de Lewandowski Pero en plan... Frenando raro Dejándose caer hasta donde estábamos nosotros O sea, hemos estado acojonados un rato Estas dos últimas horas ¿Quién lo de RPM? Sí, tiene un equipo secundario El RPM Black O algo así Si hay repetición, luego reportarlo Porque así... Sí, les han metido en Warning Les han metido en Warning, sí Madre mía, macho Pero no sé, es muy turbio, tío Esto es muy turbio Sí, tío, ha sido un mal rollo Bueno Pues ya ven que le ve el Barça al Madrid Este último Sting... Yo lo que voy a ver es Tupuria Esa guerra, ¿eh? ¿Qué eso queda? 12 vidos Uno de ellos grave Tras una pelea con armas blancas En la colonia de San Jordi No, 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 no Hostia, ahí tanto ¡Cueños de San Jordi! 0-2 Madre mía, qué final de carrera, tío Bueno, en el marca 0-2 Y doble victoria, ¿eh? Victoria tanto en prototipo Como en el GT3 Gol, 0-2 Bueno, vamos a cerrar aquí Bueno, muchachos Pues lo dejamos por aquí Tremenda carrera Y mañana Mañana toca Imsa Endurance A ver cómo ha quedado la de hoy en la mañana Mañana toca Imsa Endurance A las 4 me parece A ver, voy a pausar esto Que si no me voy a volver loco Imsa Endurance A las 3 Ah, verdad El cambio de hora Es a las 3 Y ahora han salido muchos split Y la de la mañana A ver cómo han quedado No ha habido muchos off La verdad El primero ha sacado El primero metamorfosis Justin Barrera 191 puntos Igual ha estado bien Con un 9-0 De mejor vuelta Vale Bueno, señores Nos vemos mañana Imsa Endurance A las 3 de la tarde Después del cambio de hora Así que nos vemos Chao, chao, chao